Ron Ron, bienvenidos al canal Azucara. Muchas gracias por su apoyo. No se olviden de suscribirse y comentar. Sin más chicos, no se olvide suscribirse a nuestra página de Patreon. Es un apoyo para seguir creciendo el canal. Unos años después de graduarse de Hogwarts, Clyde regresó a Hogwarts con otra identidad. Esta vez regresó con su propio propósito. Fue precisamente gracias a este regreso que descubrió los diferentes secretos de los profesores de Hogwarts. El mago más grande de nuestro tiempo que está lleno de mentiras, el director Dumbledore. Profesor Snape, el jefe de la casa Slytherin al que le gustan las películas sobre ética y se centra en ellas. El guardián de llaves de Hogwarts, apasionado por estudiar la herencia genética de los animales mágicos. El guardián del bosque prohibido y el futuro profesor Agrit de la clase cuidado de criaturas mágicas de Hogwarts. El verdadero rostro de Hogwarts se le fue revelando lentamente. Este libro también se llama, Por favor, Fox, Alcanza el Nirvana. Realmente ya no quiero enseñar, el descubrimiento de animales fantásticos y el Hogwarts mágico. Esta novela y sus personajes son puramente ficticios. Cualquier similitud es pura coincidencia y no debe imitarse. Oh, no te muevas, pequeño bebé, solo baja, solo baja, cuanto más luchas, más duele, coopera bien, estaré bien pronto. En algún lugar de Azkaban, donde se retiene a los criminales, una expresión llena de ensueño sale de lugar, ajena a la sucia y rancia prisión de magos de Azkaban. Este lugar es el hogar de personas famosas en todo el mundo mágico. Tienen un nombre unificado en el mundo mágico, y ese es el de los mortífagos. Ese señor oscuro lo sigue. Los secuaces de ese señor oscuro. Hace diez años, todo el mundo mágico estaba desencantado. Si hubiera sido hace diez años, el señor oscuro no habría sido asesinado por el niño inmortal y todavía estarían activos en el mundo mágico. Sin embargo, no hay condiciones. El señor oscuro desapareció hace diez años, y después de lo que inició un período de locura, uno por uno los mortífagos fueron capturados y enviados a Azkaban. Con el tiempo, el número de mortífagos en Azkaban aumentó, y si no fuera por el hecho de que se trataba de una prisión en el mundo mágico, casi se habría convertido en el segundo campamento base de los mortífagos. Sin embargo, es en una prisión para delincuentes, en una de las celdas, donde se escenifica una escena extraña. En la habitación, una figura envuelta en una capa negra, empuñando una varita, atrapa a un dementor en una jaula hecha de encantamientos patronus. El hombre estaba escondido debajo de la capa, a excepción de la hermosa y delgada palma que sostenía la varita, sólo un par de pupilas azul y hielo, bajo el reflejo del encantamiento patronus, emitiendo una luz tenue. Los dementores corren de izquierda a derecha en la jaula del encantamiento patronus, y cada vez que tocan la jaula, huirán rápidamente como si hubieran sido electrocutados. Sin embargo, el dementor es como un pez con sólo siete segundos de memoria, y antes de que sean siete segundos, se acercará a la jaula nuevamente, siendo nuevamente repelido por el encantamiento patronus. Iba de un lado a otro, sin escuchar nunca las palabras del hombre encapuchado. Pobre de mí. Debajo de la capa negra, se escuchó un suave suspiro, y con un ligero movimiento de la palma blanca, la jaula formada por el encantamiento patronus se contrajo repentinamente, y el espacio para que el dementor se moviera se hizo cada vez más pequeño, hasta que la jaula quedó firmemente unida. Al cuerpo del dementor, atando al dementor en su lugar, incapaz de moverse nuevamente. Sin embargo, el dementor no podía moverse, pero el encantamiento patronus le causó un gran daño y un rugido miserable resonó en esta celda. Silencioso. Un sonido muy magnético resonó en la celda y, en un instante, el rugido del dementor desapareció. Tengo que hacerlo todo de nuevo cada vez, así que no puedes dejarme estudiarlo. Debajo de la capa, la voz magnética tenía un ligero atisbo de queja y dijo en voz baja. Luego, el par de pupilas azul y hielo miraron al dementor atrapado frente a él, las pupilas reflejaron la apariencia del dementor, y en el momento de brillantez, la apariencia del dementor en las pupilas desapareció, reemplazada por un nodo mágico. Que sólo él puede ver que brillaba como un cielo lleno de estrellas, fuera del cuerpo. La magia invisible surge, plantando instantáneamente una escena de comida en el subconsciente del dementor. Al momento siguiente, el dementor activa involuntariamente su habilidad innata, drenaje emocional, devoración de almas. Debajo de esa capa, los reflectores azul y hielo reflejan los nodos mágicos en forma de estrellas en el cuerpo del dementor. Hasta el final, alrededor de cinco décimas partes de los nodos mágicos se iluminan, formando una red arcana de poder mágico o patrones mágicos. Lanza la maldición imperius una y otra vez, haciendo que los nodos de maná se iluminen una y otra vez. Al mismo tiempo, en el cuerpo escondido bajo la capa, también había nodos mágicos como estrellas. 1. 10. 100. 300. No fue hasta que los nodos de maná dejaron de aumentar y la cantidad de nodos de maná no fue muy diferente de la cantidad de nodos de maná iluminados en los dementores ante los ojos del hombre encapuchado que el crecimiento se detuvo. Un momento después, nació otro nodo de maná en el vacío, más similar al nodo de maná en el cuerpo del dementor. Pasaron dos horas completas, hasta que apareció el último nodo de maná y las dos redes de maná se volvieron idénticas, formando el mismo patrón mágico. Al mismo tiempo, el dementor casi no tiene fuerzas para luchar, y todo el monstruo es como una marioneta, bajo la manipulación del hombre encapuchado, ejerciendo mecánicamente sus talentos. Sintiendo que los nodos de maná de su cuerpo se perfeccionaban, el hombre encapuchado soltó una risita. Jerje, tomó medio mes y finalmente se completó la construcción final del nodo mágico, ahora déjame probar tu poder. Cuando el sonido magnético cayó, la jaula que había atrapado el encantamiento dementor Patronus desapareció en un instante. La capa sucia y andrajosa del dementor instantáneamente se alejó flotando y flotó en el aire, sin siquiera reaccionar por un momento. El espíritu del dementor flotaba en el aire en trance, y le tomó dos o tres respiraciones antes de reaccionar y quedar libre. Sin embargo, el primer pensamiento de un dementor liberado fue no atacar al hombre encapuchado frente a él. En cambio, gritó y rápidamente flotó hacia el exterior de la celda. Tsk, pequeña, no eres honesta, prueba con tu propio bebé grande. Hubo un ligero indicio de diversión en la voz del hombre encapuchado, y un misterioso patrón mágico apareció en sus ojos, y las líneas se iluminaron, y la figura encapuchada desapareció en un instante, y cuando reapareció, ya estaba en el camino que los dementores sabían a retirarse. Patrón demonio Fénix. Cambios fantasma. La mano delgada de piel clara agarró la varita y la apuntó suavemente hacia adelante. Uno por uno, los nodos de maná en el cuerpo del hombre encapuchado se iluminaron y una onda invisible se extendió desde la punta de la varita. Envolviendo a los dementores que se acercaban. Patrón dementor, beso dementor. A un grito de tono variable salió de la boca del dementor, y un poco de energía especial flotó fuera del cuerpo del dementor, atraída por la varita del hombre encapuchado. A medida que fluía más y más energía especial, el cuerpo del dementor parecía volverse un poco ilusorio, y las túnicas negras sucias y drajosas de su cuerpo eran algo transparentes. ¿Eh? El hombre encapuchado dejó escapar un sonido de desconcierto, un ligero desconcierto en su pupilas azul hielo. ¿Falló mi beso dementor? ¿Por qué no capturaron las almas de los dementores? El hombre encapuchado se afirmó a sí mismo confundido, sus ojos examinaban constantemente al dementor mientras la confusión en sus ojos se desvanecía en su lugar, reemplazada por una repentina sensación de realización. En otras palabras, su beso del dementor ha tenido éxito, pero el dementor en sí es su alma, y la energía especial que acaba de absorber es el poder del alma del dementor, es decir, con la desaparición del poder del alma, allí no es necesario matar deliberadamente al dementor, y el dementor desaparecerá por completo en el mundo. Pensando en esto, el hombre encapuchado detuvo el suministro de maná y uno por uno los nodos de maná se apagaron, escondiéndose en el cuerpo del hombre encapuchado. Como un conejo asustado, el dementor salió rápidamente de la celda y salió volando sin atreverse a mirar atrás. Al hombre encapuchado no le importaba la fuga de los dementores y permaneció de pie en la celda sucia y con olor rancio, como si estuviera pensando en algo. Pellatrix Lestrange es una ávida seguidora del segundo señor oscuro Voldemort en los mortífagos. Después de la caída del segundo señor oscuro Voldemort, buscó frenéticamente el paradero de Voldemort, e incluso torturó a Frank Longbottom, Alice Longbottom y su esposa hasta provocarles un ataque de nervios con un hechizo imperdonable. Hasta que fue atrapada por los aurores del Ministerio de Magia, torturó frenéticamente a muchas personas y, finalmente, el Wizen Gamot la condenó a cadena perpetua. Después de casi una década en Azkaban, recientemente le dio la bienvenida a un nuevo invitado. Una existencia que la produce asombro y asombro. Un ser capaz de aparecer en Azkaban, listo para entrar y salir de Azkaban en cualquier momento. Un ser que de alguna manera es más fuerte que las personas a las que sigue. Cuando esta misteriosa existencia apareció por primera vez frente a ella, Pellatrix estaba tratando frenéticamente de correr hacia adelante, usando sus uñas y dientes afilados para dejar algunas marcas en el cuerpo de la otra parte. Sin embargo, el ideal es regordete y la realidad es flaca. Corriendo hacia la misteriosa existencia de Pellatrix, su cuerpo de repente flotó en el aire y una varita de ébano de trece pulgadas y cuarto apareció frente a sus ojos. Al momento siguiente, le vino a la mente un dolor desgarrador. Pérfora el corazón y corta los huesos. Hechizos familiares. Sentimientos familiares, Pellatrix no esperaba que después de muchos años, al encontrarse nuevamente con hechizos familiares, los usaría en ella misma. Se aplicó el hechizo de Rickmint a su cuerpo, y Pellatrix soportó fuertes dolores y torturas, y levantó la cabeza para mirar a la persona que apareció de repente. Lo único que la impresionó fue el par de pupilas azul y hielo. Pellatrix no sabía cuánto tiempo había sido atormentada por la maldición mental, pero recordó haber visto aturdida que la otra parte había atrapado a un dementor y parecía estar haciendo algo. Esto continuó durante unos días y Pellatrix luchó un par de veces antes de dejar de pedirlo. Cada vez que se resistía, era torturada por la maldición del corazón de la otra parte, e incluso la algo loca Pellatrix ya no quería ser inocente. Posteriormente, después de que llegó la otra parte, ella se ha estado escondiendo en un rincón cercano, y esta situación se ha prolongado durante medio mes. Hasta el día de hoy, Pellatrix volvió a ver al ser misterioso y, como de costumbre, la otra parte agarró a los dementores que habían venido a la celda a comer y comenzó un experimento desconocido. Y ella, Pellatrix, está acurrucada en la barandilla de la celda, minimizando su presencia y no dejando que otros se enteren. No sé cuánto tiempo tomó, Pellatrix miró fijamente a las dos figuras sin comprender, hasta que una de ellas brilló y apareció no muy lejos de ella, una fuerza especial despertó a Pellatrix y sus ojos se centraron en las dos figuras. Las dos figuras familiares le hicieron sentir disgusto sin ningún motivo. Al momento siguiente, la figura del Dementor parecía estar en trance y su cuerpo parecía volverse algo transparente. Justo cuando Pellatrix se preguntaba qué estaba haciendo, los cambios en los dementores se detuvieron. El Dementor no pareció reaccionar al principio, pero luego salió flotando de su celda y desapareció de la vista de Pellatrix como si tuviera una pizca de miedo. La otra figura, escondida bajo una capa negra, tenía las manos caídas y su varita estaba a sólo uno o dos metros de Pellatrix. La varita parecía ser un susurro demoníaco, instándola constantemente a tomarla ella misma. El espíritu de Pellatrix había caído en trance, e inconscientemente siguió su corazón, y su débil cuerpo estalló con gran fuerza, que fue tan rápida como un rayo, agarrando la varita en su mano y apoyándose cautelosamente contra la pared de la celda. Pellatrix sostuvo la varita en su mano, y una enorme sensación de sorpresa surgió en su corazón, esta alegría repentina e inesperada, y su espíritu estaba un poco como en trance. Pérfora el corazón y corta los huesos. Además, sintió que la varita parecía ser muy útil, e inconscientemente agitó la varita, y un extraño poder mágico en la punta de la varita se desvaneció, dirigiéndose hacia el hombre encapuchado. Pellatrix miró fijamente al hombre encapuchado, esperando ver al otro hombre de rodillas luchando por suplicar piedad. Sin embargo, los resultados la deteccionaron. Vi al hombre encapuchado levantar su mano derecha, un dedo delgado y blanco hacia adelante, y en el cuerpo del hombre encapuchado, apareció un patrón mágico más complejo que el patrón mágico compuesto por el nodo mágico del dementor, iluminando instantáneamente todos los nodos mágicos. Patrón mágico de bestia con cabeza humana, cuerpo de león y cola de escorpión, defensa mágica. El poder mágico en ese dedo se condensó, chocando con una fuerza mágica especial en el vacío. Bang. Sonó un sonido sordo y reflejos mágicos invisibles se extendieron, apretando el débil cuerpo de Bellatrix, muy debido a sus años de detención en Azkaban, contra la pared. Los ojos de Bellatrix se abrieron y miró al hombre encapuchado a través de su cabello sucio y descuidado, con los ojos llenos de incredulidad. ¿Qué vio ella? Un hombre bloqueó su imperdonable maldición con un dedo. ¿Cómo se hace esto exactamente? Ni siquiera esa persona puede hacer tal cosa, ¿verdad? Justo cuando Bellatrix estaba conmocionada e inexplicable, el hombre encapuchado se dio a la vuelta, sus pupilas azul y hielo reflejaban a la loca frente a él. Oh, querida señora al estranje, arrebatarle la varita a otra persona es un acto muy malo, y con el hechizo imperdonable lanzado sobre mí, Tsk, la juzgaré en nombre del justo Wizengamot. El tono del hombre encapuchado era frívolo, aparentemente sin tomar en cuenta el llamado Wizengamot y la maldición imperdonable en serio. Si hubiera tenido miedo, no habría venido a Azkaban sin permiso y habría lanzado las maldiciones Imperius y Earts innumerables veces. Protección de armadura. Las pupilas de Bellatrix se encogieron cuando escuchó esto. Y se puso capas de armadura de hierro con un movimiento de su varita. Sin embargo, justo cuando la acción de Bellatrix terminó, un patrón mágico apareció en las pupilas azul y hielo del hombre encapuchado, y los nodos mágicos se iluminaron, y el azul y hielo las pupilas se llenaron de un trueno de color púrpura plateado. Patrón de demonio Thunderbird. B. El dedo índice del hombre encapuchado apuntando a Bellatrix, e innumerables rayos de color púrpura plateado brotaron de sus dedos, corriendo hacia Bellatrix. Las pupilas de Bellatrix se dilataron violentamente y su visión se llenó de un trueno de color púrpura plateado y luego se ahogó por completo. Boom el trueno rugió y el hechizo de armadura de hierro en su cuerpo se hizo añicos capa por capa, y Bellatrix no tuvo oportunidad de lanzar magia nuevamente y el trueno la estampó completamente contra la pared. Después de algunas respiraciones, el trueno violeta plateado en los ojos del hombre encapuchado desapareció y volvió a su apariencia original. El trueno llegó a un final abrupto, y Bellatrix quedó incrustada en las paredes, oliendo a pasta quemada por todo el cuerpo. La varita voló automáticamente, y el hombre encapuchado extendió la mano y la agarró suavemente, y con un movimiento de la varita, Bellatrix salió volando de la pared y aterrizó en el suelo. Bellatrix, que está inconsciente, está en un estado medio cocido, y mientras el trueno dure unas cuantas respiraciones más, puede alcanzar el estándar de ser muy familiar. Guay, la gran Bellatrix, ¿no está buscando problemas? Dijo el hombre encapuchado con cierto disgusto. Patrón mágico élfico. El regalo de la naturaleza. Apareció él. Patrón mágico, el nodo mágico se iluminó y una luz verde golpeó a Bellatrix, y las heridas en su cuerpo se recuperaron rápidamente. Casi no puedes morir, Azkaban es tan divertido que no es momento para ti. Morir. El hombre encapuchado murmuró, y con un movimiento de su varita, las células circundantes instantáneamente volvieron a su apariencia original como si hubieran retrocedido en el tiempo. Se eliminaron el silenciador y las barreras de su presión mágica alrededor de la celda, y el hombre encapuchado desapareció dentro de la celda. Después de mucho tiempo, Bellatrix abrió lentamente los ojos, cambiando gradualmente de la confusión inicial, mirando fijamente a la parte superior de la celda, y el dolor proveniente de todo su cuerpo claramente le hizo saber que en realidad no era su sueño en ese momento. Un hombre sin varita bloqueó su hechizo corazón de diamante con sus dedos. Y con sus dedos desató millones de rayos. Lo sorprendente es que ella sobrevivió al ataque de ese trueno. Aunque no hay lugar en el cuerpo donde no se transmita la sensación de dolor, es una bendición en la desgracia poder sobrevivir. Al recordar el trueno cegador de hace un momento, Bellatrix se estremeció involuntariamente. ¿Es esto realmente mágico? ¿Es esto realmente algo que la magia puede hacer? Bellatrix estaba en un profundo estado de dudas. Sintió que ella y el hombre encapuchado no estaban en el mismo mundo en absoluto. En el puerto de Brest en el país F, en un edificio de cinco pisos, apareció de repente aquí la figura del hombre encapuchado. La varita pasó sobre la capa negra, y la capa se transformó en un traje informal gris, revelando el verdadero rostro del hombre encapuchado. Era un joven apuesto con cabello corto plateado, rasgos faciales tridimensionales y, a primera vista, las pupilas azul y hielo del joven eran las que más probablemente impresionarían. El joven es alto, con una altura de 188, y aunque es atlético, no tiene músculos abultados como el señor culturista, pero tiene un cuerpo bien proporcionado y tiene un cuerpo estándar que se puede llamar la proporción áurea. El joven se sentó en el sofá bajo el sol de la mañana y su rostro estaba más suave bajo la luz del sol. El joven se sentó en el sofá, y un momento después se escuchó un sonido de pasos en el dormitorio de la casa. Click. Con el sonido de la puerta abriéndose, una hermosa figura con un camisón fresco apareció en la casa, y su hermoso rostro hizo que el sol de la mañana perdiera algo de color. Un par de grandes ojos azul agua miraron la figura en la habitación con un poco de confusión. Querida Claire Lindemann, estoy ocupada hasta ahora. ¿Son los vampiros albaneses realmente más atractivos que yo? Había una leve queja en la voz de la mujer, y el título era diferente al anterior, la mujer se movió levemente, giró su figura regordeta y se sentó en los brazos del joven, con sus brazos alrededor del cuello del joven como una serpiente. Y los grandes ojos del cazlan azul agua miraban fijamente el par de pupilas azul hielo sin parpadear. Como dijo la mujer, el nombre del joven era Claire Lindemann, una huérfana inglesa común y corriente. Un huérfano con recuerdos de dos vidas. Claire Lindemann no era originaria de este mundo, el mundo en el que vivía se llamaba tierra y él era un animal social común y corriente en la tierra. Sin embargo, puede ser que Dios tenga celos de tener una familia completa y armoniosa. Después de una resaca, se despierta en el orfanato Grimmau en Londres, Inglaterra, que se encuentra en este mundo. Hasta el día de hoy, han pasado 25 años desde que vino a este mundo y se ha integrado por completo en este mundo familiar y extraño. ¿Por qué el mundo es tan familiar y al mismo tiempo extraño? Porque lo que le resulta familiar es que cuando profundizó más, descubrió que este mundo era el mundo de una película que había visto, Harry Potter. Un mundo de magia mágica. Y, curiosamente, este mundo es sólo una película que ha visto. Sí, es una película. Había visto la primera película de Harry Potter, pero no había visto las demás debido a sus limitadas condiciones cuando era niño. Cuando crecí, no dije que había vuelto a ver esta serie de películas y se convirtió en una escena tan familiar y desconocida como lo es ahora. Y tiene otra identidad, es decir, un graduado de Hogwarts. Recibió una carta de Hogwarts en 1978, y los primeros cuatro años de escuela fueron los cuatro años de actividad de Voldemort. Durante este periodo, ante la amenaza de Voldemort, Clyde se quedó en Hogwarts y no se atrevió a salir de Hogwarts en absoluto, ni siquiera en Oxmea de Villaje. No fue hasta 1981, cuando Voldemort desapareció y su poder cayó, que comenzó a emerger como el cachorro más brillante de Hogwarts. Sólo después de ingresar al colegio Hogwarts de magia y hechicería supo que tenía un dedo de oro. Sus ojos podían ver el estado de la magia de la criatura mágica cuando estaba funcionando, a lo que llamó patrón mágico, o simplemente patrón mágico. Es exactamente por esto que durante su estancia en Hogwarts, le gustaba mucho el contacto con criaturas mágicas, e incluso se coló en la oficina del director de Dumbledore en innumerables ocasiones porque quería obtener la ilusión de Phoenix Fawkes. De la misma manera, sus ojos tienen un agudo sentido de la magia y pueden ver el funcionamiento y las propiedades de la magia de otras personas. En los años posteriores a su graduación, Claire abrió un restaurante chino en Oxmeade, luego viajó por todo el mundo y tres años antes, en la primavera de 1988, conoció a su aturdidor en Rumanía, Adele Otrein. Lo jodido es que los dos se conocieron como en un cuento de hadas. La princesa fue amenazada por el malvado dragón, y en el momento crítico, el príncipe descendió del cielo para ahuyentar al dragón, y desde entonces el príncipe y la princesa vivieron una vida feliz y sin vergüenza. Por supuesto, en el último medio mes, Claire ha pasado tiempo en Azkaban cada vez que tiene tiempo debido a los dementores, construyendo nodos mágicos, y quiere tener los patrones mágicos completos de los dementores lo antes posible, y ha descuidado el bellezas frente a ella. Adele Otrein, graduada de Beouts Buttons, se encuentra ahora en la flor de su juventud, una edad de flor, y tiene una belleza que supera la de una flor. Es solo que hay una cosa que la ha molestado mucho recientemente. Se trata de su novio, Claire Lindemann, que no ha estado bien con ella durante casi medio mes. Como resultado, Adele es un poco inconsistente en su encanto. Justo cuando Adele miró el par de pupilas azul y hielo con resentimiento en sus ojos, Claire extendió la mano para envolver sus brazos alrededor de la suave cintura de la belleza, presionando el cuerpo suave y caliente con fuerza en sus brazos con una ligera fuerza, bajando la cabeza. Y besó levemente los suaves labios y dijo suavemente. Querida, mi negocio terminó, estaré aturado durante el próximo período de tiempo. HMM. Los brazos blancos de Adele rodearon el cuello de Claire y tararearon suavemente. Es solo que este suave sonido hace que Claire no sepa si se está dando una respuesta a sí misma o si tiene algo más. Sin embargo, cuando vio los ojos de Adele que eran como un charco de agua de manantial, Claire supo la respuesta. Abrazó directamente el suave y delicado cuerpo de Adele, se levantó y caminó hacia el dormitorio. No, querida, ya es demasiado tarde, mi tienda de batas mágicas todavía está esperando que dé la bienvenida a los invitados de hoy. Adele exhaló y, aunque había una pizca de rechazo en sus palabras. Bella dama Adele, hoy soy tu más honorable invitada, y ahora, deja que tu Dios disfrute de tu perfecto servicio. Con eso, Claire estiró las piernas y cerró la puerta del dormitorio, en el que se dio inicio al amistoso intercambio entre el dueño y el invitado. Se considera que este libro no tiene heroína. Escribe una novia solo para evitar que los protagonistas de mi libro sean perros solteros. Estoy emocionalmente perdido. No hay muchas escenas con novias en el libro. Si no te gusta, puedes omitirlo. En la gran cama suave del dormitorio, Claire estaba desnuda, con sus fuertes músculos expuestos al sol del mediodía. Músculos pectorales fuertes, abdominales perfectos, llenos de explosividad salvaje, exhibidos descaradamente frente a Adele. Adele se acurrucó en los brazos de Claire, extendió la mano y acarició suavemente los suaves y duros abdominales, miró el hermoso rostro de Claire con ojos sedosos y preguntó en voz baja. Cariño, hoy quiero ir a tu casa y probar la mágica comida oriental. Claire abrió los ojos, asintió y rodeó el cuerpo de Adele con sus brazos. Después de una conversación amistosa con Adele, Claire se tomó un descanso y se despertó al mediodía. Abrazando el suave y delicado cuerpo de Adele, Claire se acostó un rato en la cama y los dos se levantaron para ordenar su ropa. Después de lavarse, Claire tomó la mano de Adele y la aparición desapareció en la habitación. Oxmeade, un pueblo lleno de magos, está a poco más de media hora del famoso colegio Hogwarts de magia y hechicería. En Oxmeade Villaje, frente al bar Trehebronstix, se alza tranquilamente un edificio de tres pisos completamente diferente a otros estilos arquitectónicos, un edificio lleno de misteriosa antigüedad oriental, con muchos magos entrando y saliendo. Dos figuras tuvieron apariciones frente al edificio, pero eran imperceptibles en este pueblo lleno de magos. La figura es un hombre y una mujer, el hombre es guapo y guapo, y la mujer es hermosa y generosa, lo que se puede llamar la existencia de una pareja de hadas. Fueron Claire y Adele quienes vinieron. Querida, tienes muchos más clientes aquí que en mi tienda de batas mágicas, y la gente tiene mucha envidia. Adele miró el edificio frente a ella, llena de envidia. Claire acarició suavemente el largo y suave cabello rubio claro de Adele y envolvió sus brazos. Alrededor de la cintura de Adele, y dijo cariñosamente mientras caminaba hacia el edificio. Oh, su dueña le tiene envidia, no debería sentirse muy orgullosa. Con eso, los dos entraron al edificio. Hay una placa llena de encanto antiguo. En el edificio, en el que está escrito la gente toma comida como el cielo. Los dos entraron en la habitación, y los dos elfos domésticos en la puerta, vestidos con antiguos trajes orientales, guiaron a los invitados a encontrar su propio lugar. Cuando Claire y los demás hicieron click, el elfo doméstico los reconoció instantáneamente y dijo. Estimado señor Lindemann, Lady Adlein, por favor vengan a verme. Está bien, gracias por la taza de té. Claire respondió suavemente. Cuando entraron, apareció un salón vacío frente a ellos. El lugar fue ampliado por el hechizo de estiramiento sin rastro de Claire al tamaño de una cancha de baloncesto, lo suficientemente grande como para entretener a cientos de personas al mismo tiempo. Después de graduarse de Hogwarts, viajó por todo el mundo, trajo la comida a Oxmeade y decidió abrir un restaurante chino en Oxmeade Villaje para ayudar a los británicos a mejorar su comida. Y seleccionó a algunos elfos domésticos de Hogwarts para que se ocuparan de este restaurante chino por él. Sigue la taza de té hasta la habitación más interna del tercer piso, que es la habitación que Claire dejó especialmente para ella. Tan pronto como entré a la habitación, sentí que el espacio en la habitación era mucho más grande de lo que esperaba. Hay zonas de relajación, zonas deportivas, zonas de lucha, cocinas, dormitorios, baños, etc. Aparentemente, esta habitación también fue lanzada por Gurrant con un hechizo de estiramiento sin rastro. Los dos se acercaron a la mesa y se sentaron, y al cabo de un rato, un plato tras otro apareció frente a los dos. Los dos charlaron mientras comían y el ambiente era muy cálido. Wow. Sin embargo, sonó el sonido de golpear el cristal, atrayendo la atención de los dos. Los dos voltearon la cabeza para ver una lechuza golpeando el cristal fuera de la ventana. Claire agitó su mano suavemente, la ventana se abrió automáticamente y la lechuza dio dos vueltas sobre la cabeza de Claire, dejó caer un sobre y aterrizó sola en el escritorio, picoteando suavemente las plumas. Claire tomó un bocadillo y lo colocó a los pies de la lechuza, luego tomó el sobre, en cuyo reverso había un sello de cera, un escudo de armas, y rodeado por una letra H mayúscula, un águila, un león, un tejón y una serpiente. Al ver este familiar sello de cera, el corazón de Claire se conmovió y su solicitud anterior finalmente fue respondida. Claire abrió el sobre con cierta emoción y sacó la carta que decía, Estimado señor Claire Lindemann. Nos complace informarle que su solicitud de empleo, protección de criaturas mágicas o defensa contra las artes oscuras, ha sido aceptada y la entrevista se llevará a cabo a las 10 am el 15 de julio. Además, ingrese a la escuela a través de Flow Pouder, ubicación. Oficina del subdirector de Hogwarts, si utiliza algún otro medio, infórmenos con anticipación. Subdirectora Minerva Mkgonagall. Adele, Hogwarts me ha llevado y voy a ser profesora en Hogwarts. Después de leer la noticia en la carta, Claire reprimió la emoción en su corazón y le dijo a Claire. Aunque él es graduado de Hogwarts, está muy familiarizado con Hogwarts. Sin embargo, regresar a Hogwarts significó mucho para él. Algunas criaturas mágicas especiales también se encuentran solo en Hogwarts. Tomemos, por ejemplo, Phoenix Fox. Cuando era estudiante en Hogwarts, pasó casi dos años en Phoenix Fawkes, replicando el patrón mágico del cambio de aparición de Phoenix. Y esta vez, postuló para convertirse en profesor en Hogwarts, para replicar la capacidad de renacer de Phoenix Fawkes. En su correspondencia con Dumbledore el año pasado, se enteró de que a Fawkes le quedaba un año y alcanzaría el Nirvana. Quería aprovechar esta oportunidad para observar los patrones mágicos del Phoenix cuando era el Nirvana, mientras pudiera tener éxito, casi tendría la capacidad de morir. Además, no ha explorado todo el bosque prohibido, en los últimos años ha estado buscando criaturas mágicas con habilidades especiales en todo el mundo y ha descuidado el bosque prohibido, y esta vez cambiará completamente el bosque prohibido. Abajo abajo. Por lo tanto, para poder ingresar a Hogwarts este año, incluso se inscribió audazmente en la clase de defensa contra las artes oscuras del profesor más abolido. En su opinión, incluso si se convirtiera en profesor de defensa contra las artes oscuras, la maldición de Voldemort sobre defensa contra las artes oscuras entraría en vigor y, con el talento del renacimiento de Phoenix Fawkes, podría dejar a Hogwarts sin problemas después de este año. Adele extendió la mano para tomar la carta de la mano de Claire, la leyó con atención, frunció el ceño y dijo. Querida, ¿vas a ir a Hogwarts para ser profesora de defensa contra las artes oscuras? Jerge, no es solo defensa contra las artes oscuras. Artes, también me inscribí en la clase de protección de criaturas mágicas, que es el curso que más me gustaría enseñar y, con mi posición en la mente de la profesora Mkgonagall, estoy segura de que la profesora Mkgonagall no me dejará ser la peligrosa clase de defensa contra las artes oscuras. Claire tiene bastante confianza en esto. Como ex prefecto de la casa Gryffindor y capitán del equipo de Kiditz de Gryffindor, una vez derrotó Sol o al bateador más fuerte de las tres casas principales. A él. Claire Lindemann. Creo que la profesora Mkgonagall, la mejor decana de Gryffindor, no empujará a sus mejores alumnos al pozo de fuego. Absolutamente no. Adele miraba con confianza a su novio frente a ella y, por alguna razón, siempre sentía que algo extraño iba a pasar. Con distintos estados de ánimo, los dos terminaron el almuerzo. Dos días después. 15 de julio. Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, oficina del subdirector. Vestida con una túnica de mago verde oscuro y gafas cuadradas, la profesora Minerva Mkgonagall estaba trabajando en los documentos diarios de Hogwarts con cara seria. Se escuchó un leve sonido y una llama verde se elevó en la chimenea de la oficina. En medio de las llamas apareció una figura débil. Las llamas se apagaron y la figura apareció en la chimenea. Era un hombre que parecía un poco nervioso, revelando un sentimiento de enojo, parecía ser un terror social extremo y ni siquiera se atrevía a mirar a la gente, por lo que la gente no podía evitar querer subir y se burlaron de él cuando lo vieron. Sin embargo, el hombre viste bien y da una sensación de sofisticación. El hombre salió cautelosamente de la chimenea, miró a su alrededor y finalmente sus ojos se posaron en la profesora Mkgonagall. La profesora Mkgonagall, sintiendo el movimiento, se levantó y salió de detrás de su escritorio. Después de ver al visitante, la profesora Mkgonagall lo saludó con una cara seria. Señor Quirrell, bienvenido nuevamente al Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, tome asiento. La persona que vino no era otro que Quirinus Quirrell, el futuro profesor de primer año de defensa contra las artes oscuras en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, un seguidor de Lord Voldemort, y un querido ser valorado y respetado. Honor, querida May, profesora Mkgonagall, mucho, es un honor volver a verla, nos vemos. Quirrell saludó rígidamente a la profesora Mkgonagall, la siguió hasta su asiento y se sentó frente a ella. Señor Quirrell, ¿necesita una taza de café o té? Preguntó la profesora Mkgonagall. Café. Quirrell dijo suavemente. Mientras las palabras caían, una humeante taza de café apareció frente a Quirrell. La profesora Mkgonagall asintió y fue directo al grano. Señor Quirrell, según su solicitud de empleo, ¿quiere ser profesor de defensa contra las artes oscuras, verdad? Quirrell apartó la mano que estaba a punto de tomar el café, la puso en su muslo, se frotó ligeramente el muslo con la mano, asintió con un poco de reserva y dijo. Sí, sí, profesora Mkgonagall, eso es lo que hago. Estoy sobre, solicitud de empleo. Al escuchar esto, la mirada de la profesora Mkgonagall se posó en el cuerpo de Quirrell y miró a la otra persona con atención. Kirinus Quirrell, un destacado graduado del Ravenclaw College, cuando Quirrell era estudiante en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Fue elogiado e impresionado por muchos profesores. Wizardry, durante las vacaciones de este año, presentó su solicitud de empleo al Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería por primera vez. Después de unos momentos, la profesora Mkgonagall retiró su mirada de Quirrell y dijo con calma. Señor Quirrell, como graduado del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, creo que debería saber lo que dijo el profesor de defensa contra las artes oscuras del Colegio Hogwarts de la brujería y la hechicería representan, y estás seguro de que todavía quieres postular para el puesto de profesor de defensa contra las artes oscuras. El corazón de Quirrell se estremeció cuando escuchó esto, pero cuando pensó en la persona en su cuerpo que no podía ser nombrada, levantó la cabeza, miró a la profesora Mkgonagall y dijo en tono decidido. Sí, Mkgonagall, profesora, quiero cualquiera, defensa contra las artes oscuras, el profesor de la clase de arte, serán mis semanas a lo largo de los años, la experiencia de viajar por el mundo, y parte de ella ha tenido un impacto significativo en, la aplicación de la magia se enseña en Hogwarts, los estudiantes del Colegio Bats de Magia y Hechicería, esto es a lo que yo, el mayor, puedo contribuir, no hay mucho más que puedas hacer por los estudiantes del Colegio Hogwarts de brujería. Y hechicería. La expresión de la profesora Mkgonagall se suavizó un poco cuando escuchó esto, y su voz se suavizó ligeramente cuando miró a Quirrell frente a ella y dijo. Señor Quirrell, puedo entender tus sentimientos, quieres recompensar a los estudiantes de la academia, es un reconocimiento a nuestra enseñanza durante tantos años, como tu ex profesor, estoy muy orgulloso. En este punto, la profesora Mkgonagall reflexionó durante un momento, luego dijo. Sin embargo, hay un poco más que explicarle sobre la enseñanza de la clase de defensa contra las artes oscuras. Quirrell miró a la profesora Mkgonagall y asintió levemente, indicando que estaba escuchando. La profesora Mkgonagall estaba a punto de continuar, cuando la chimenea de la habitación volvió a encenderse, atrayendo la atención de los dos hombres. Entonces, una figura emergió y salió de la chimenea. La figura es muy alta, con cabello plateado y pupilas azul y hielo, guapa y guapa, y un aura elegante que emana de su cuerpo, como un príncipe salido de un mundo de cuento de hadas. La persona que vino no fue otra que Claire Lindemann. Hoy, fue invitado a la oficina del vicerector del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, y encontró a su exdirectora, la profesora Minerva Mkgonagall, para una entrevista para un puesto como profesora en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Sin embargo, cuando salió de la chimenea y vio a las dos personas en la habitación, sus pasos de repente se volvieron un poco pesados. Hoy es hora de la entrevista, ¿por qué hay dos personas aquí? La profesora Mkgonagall puede entenderlo, pero ¿quiénes son esas personas? ¿Tienes que competir con otros cuando te unes a la empresa? Nunca había oído que la clase de conservación de criaturas mágicas fuera tan competitiva. Podría ser. De repente, un mal pensamiento llegó al corazón de Claire y no pudo evitar temblar. No debería tener tanta mala suerte, tal vez las dos cátedras sean entrevistadas por separado. Estimada profesora Mkgonagall, es un placer conocerla y aún así es tan amable. Pensando en esto, Claire finalmente volvió sus ojos hacia la profesora Mkgonagall y la saludó. Señor Lindemann, bienvenido de nuevo al colegio Hogwarts de magia y hechicería, ¿cómo has estado? La profesora Mkgonagall se levantó y saludó a Claire, su voz completamente diferente a la que acababa de enfrentar a Quirrell, mucho más suave y cordial que la conversación que acababa de tener. Tuve con Quirrell. Se puede ver que la profesora Mkgonagall tiene diferentes actitudes hacia los dos. Los dos se abrazaron levemente y Claire dijo. Profesora Mkgonagall, me va bien aquí, pero al mirar a esos estudiantes, extraño los días en los que fue a la escuela en Hogwarts. Oh, señor Lindemann, no creo que los otros profesores quieran ver su sombra en sus estudiantes, después de todo, les causó una impresión relativamente fuerte, ¿no? La profesora Mkgonagall dio un paso atrás y bromeó. Claire jadeó y dijo. Jeje, soy un león de Gryffindor, estoy segura de que a mi decano le gustará. La profesora Mkgonagall sonrió cuando escuchó esto, pero no continuó saludándola, después de todo, todavía tenía asuntos de qué hablar hoy y dijo. Señor Lindemann, organicemos esta hora primero, y el señor Quirrell todavía está esperando. Para nosotros. Señor Quirrell. La mirada de Claire se posó en la tercera persona en la sala cuando escuchó las palabras de la profesora Mkgonagall. Al mirar al chico algo pálido, el corazón de Claire se hundió. Quirino Quirrell. La segunda estancia del señor oscuro Voldemort. El villano de la primera parte de Harry Potter que he visto. Claire jadeó levemente y la mala premonición se hizo cada vez más fuerte. La profesora Mkgonagall regresó a su escritorio y tomó su varita, y con un ligero movimiento, un trozo de pergamino cayó de la mesa, convirtiéndose en una silla que estaba colocada a cierta distancia de Quirrell. Puede sentarse, señor Lindemann, recuerdo su té favorito del este y puede saborear el sabor del té negro recién cultivado de la profesora Sprout. Las palabras cayeron y una taza de té con características orientales apareció frente al asiento. Claire le dio las gracias, vio a sentir a Quirrell que la tenía y se sentó con el corazón apesadumbrado después de saludar. La profesora Mkgonagall miró a las dos personas frente a ella, un rastro de preocupación estaba bien escondido en el fondo de sus ojos, y dijo. Señor Lindemann, has llegado justo a tiempo, esta vez el incidente es más inusual, da la casualidad de que estás aquí, así que me ahorra algunos problemas. Después de una pausa, la profesora Mkgonagall vio que los dos estaban concentrados en sus palabras, y luego dijo. Como graduados destacados de Hogwarts en el pasado, creo que usted es el que más sabe sobre la clase de defensa contra las artes oscuras. De acuerdo con el patrón de años anteriores, cada profesor que enseñe defensa contra las artes oscuras tendrá algunas sorpresas. Justo este año, nuestro director, Albus Dumbledore, después de recibir dos solicitudes de empleo, decidió hacer algunos cambios en la clase de defensa contra las artes oscuras, de un profesor de defensa contra las artes oscuras a dos profesores que enseñan defensa contra las artes oscuras. Clase al mismo tiempo, para garantizar la seguridad de nuestros profesores de defensa contra las artes oscuras. Por otro lado, cuanto más escuchaba Claire, más equivocada se volvía y su corazón se hundía hasta el fondo. Como, al parecer, probablemente, tal vez, probablemente, la profesora Mkgonagall estaba destinada a convertirse en profesora de defensa contra las artes oscuras en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. De ninguna manera. Absolutamente imposible. Clase de defensa contra las artes oscuras, ellos, los graduados del Colegio Hogwarts de Brujería y Hechicería tienen más voz. Sin mencionar otros cursos, en términos de los resultados de la clase de defensa contra las artes oscuras, si quieres aprobar, debes confiar en el autoestudio. La frase autodidacta se utiliza en la clase de defensa contra las artes oscuras en Hogwarts, donde todos los graduados de Hogwarts sobresalen. ¿Cuál es la razón para esto? No es porque cada año el profesor que enseña defensa contra las artes oscuras, deje de enseñar defensa contra las artes oscuras debido a varios accidentes. Además, la clase de defensa contra las artes oscuras es impartida por un número mixto de buenos y malos profesores, y la clase de defensa contra las artes oscuras es diferente cada año para sí. En tal situación, no sorprende que los estudiantes de Hogwarts puedan aprender cualquier cosa útil en la clase de defensa contra las artes oscuras. Ahora, sin embargo, la profesora Mkgonagall le ha informado que ha asumido el peligroso puesto de profesor de defensa contra las artes oscuras. Esto llevó el sentimiento de inquietud en su corazón a un clímax. Quería negarse, pero tenía cosas más importantes que le dificultaban tomar una decisión. Mientras Claire pensaba en esto, sólo escuchó a la profesora Mkgonagall continuar. Esta decisión fue tomada por el director Dumbledore después de una cuidadosa consideración, sin mencionar que todavía eres un graduado destacado de Hogwarts en años anteriores, y el director Dumbledore no quiere para ver qué cosas así te sucedan nuevamente, este asunto también es por tu seguridad, me pregunto si estás de acuerdo con tal acuerdo. Kirrell cambió hacia la profesora Mkgonagall, luego hacia Claire, luego rápidamente retiró la mirada y desvió la mirada. Kirrell estaba a punto de decir algo cuando de repente su cuerpo se estremeció y una voz ronca llegó a su cabeza. Te lo prometo, mientras puedas entrar a Hogwarts, nada más importa. Y. Sentí un aura familiar en ese hombre, y pude hablar con él cuando tuve la oportunidad. Al escuchar una voz en su cabeza, hubo un momento de silencio antes de que sonara la voz de Kirrell. Yo, escucho las enseñanzas, disposición del profesor. La profesora Mkgonagall asintió, sus ojos parpadearon hacia Claire, como si quisiera que Claire viera algo. En este momento, la profesora Mkgonagall incluso esperaba que Claire se negara. Ella no quería que Claire participara en la lucha por el puesto de profesora de defensa contra las artes oscuras. Es solo que no sabe que el propósito de Claire aquí no es algún profesor de defensa contra las artes oscuras, sino el Phoenix Fawkes de Dumbledore. Y esto hizo dudar a Claire. Él sabe lo peligroso que es el profesor de la clase de defensa contra las artes oscuras, pero el Nirvana de Phoenix Fawkes también es muy raro, y si se equivoca esta vez, no sabe cuántos años tendrá que esperar. A menos que pueda matar a Phoenix Fawkes y dejar que alcance el Nirvana por la fuerza. Pero de esta manera, temía que la Odentou se enojara y se suicidara directamente. Sopesando los pros y los contras, Claire finalmente asintió y dijo. Profesora Mkgonagall, estoy de acuerdo con este asunto, pero me gustaría saber cómo este Kirrell Sr. y yo dividiremos la enseñanza de la clase de defensa contra las artes oscuras. Cuando la profesora Mkgonagall escuchó esto, la luz de sus ojos pareció atenuarse un poco y la preocupación en sus ojos se volvió cada vez más intensa. Aún así, la profesora Mkgonagall dijo. Tenemos cosas como esta en su lugar y hemos dividido los 7 grados en dos partes, los años 1 a 4 y los años 5 a 7. Uno para elegir como ámbito de enseñanza. Claire y Kirrell guardaron silencio cuando escucharon esto, y los 7 grados de Hogwarts se enseñaban por separado, y cual querían elegir sería una decisión importante para determinar cómo pasarían el año siguiente. Después de un momento de contemplación, Claire tomó su primera decisión. Profesora Mkgonagall, quiero impartir la clase de defensa contra las artes oscuras desde el año 1 al año 4. Después de todo, sólo me he graduado durante 7 años, y puede ser un poco difícil enseñar a estudiantes de último año, es mejor dejar que los de último año. Quirrell enseña a esos estudiantes de último año, después de todo, el mayor Quirrell se ha estado graduando durante más de 10 años, y debe tener su propia comprensión de algo de magia, sólo un mago como el mayor Quirrell puede hacer que esos estudiantes aprueben los exámenes Oulineut sin problemas. Fue creado por una combinación de factores. Los estudiantes en los grados 1 a 4 recién se están iniciando en la magia, por lo que pueden enseñarla por sí mismos y pueden afrontarla con un poco de parpadeo. Además, los niños son muy activos por naturaleza, y no tienen nada que hacer para conseguir que algunas criaturas mágicas les enseñen, por lo que deben poder mezclar una lección. Además, sólo necesita sobrevivir este año, obtener el patrón demoníaco Nirvana del Fénix, y el próximo año, el profesor de este la clase de defensa contra las artes oscuras será la que quiera. Los grados 5 a 7 son diferentes. Al igual que el examen de ingreso a la universidad en la vida anterior, los estudiantes del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería deben pasar los exámenes Oulineut. Los grados 5 y 7 fueron tiempos estresantes para Xi, y no quería preparar frenéticamente libros de texto y lidiar con varios interrogatorios de estudiantes de último año. De esa manera, no tienes tiempo para hacer lo que quieres hacer. Con eso en mente, Claire quería que su año en Hogwarts fuera un poco más fácil. Entonces, los grados 1 a 4 son la mejor opción. Ante las palabras de Claire, Kirrell tenía órdenes de Voldemort, por lo que, naturalmente, no tendría ninguna opinión. Kirrell no tenía opinión y la profesora Mkdonagall la aprobó muy fácilmente. Está bien, dado que los dos caballeros estuvieron de acuerdo, entonces la selección de libros de texto debería enviármeme lo antes posible, e informaré a todos los estudiantes lo antes posible. La profesora Mkdonagall asintió. Bueno, está bien, Mkdonagall. Profesor G, regresaré y me prepararé, le escribiré si está bien. Kirrell estuvo de acuerdo, se levantó y se despidió, para, al menos, yo, regresemos y preparémonos, profesora Mkdonagall. La profesora Mkdonagall asintió y Claire vio a Kirrell salir de la chimenea. Cuando la llama verde parpadeó, Kirrell desapareció frente a los dos, y la profesora Mkdonagall de repente se levantó, se acercó a Claire y le dijo con cierto reproche. Claire, lo siento mucho, estaba muy emocionado cuando vi por primera vez tu carta de presentación. Según yo, quiero que se haga cargo del curso del profesor Ket Leburn, después de todo, también sabe que ha pasado por al menos 62 períodos de prueba durante su estancia en la escuela, y su salud y edad no le permiten quedarse. Por supuesto. También tiene que ver con la afinidad por las criaturas mágicas que demostraste durante tu tiempo en la universidad, y creo que eres la mejor persona para asumir el puesto de profesor de Ket Leburn. Es solo que no sé por qué Dumbledore arregló que ustedes dos fueran el profesor de la clase de defensa contra las artes oscuras, obviamente uno es suficiente, pero quiere que ustedes dos asuman riesgos. O, es. Es difícil imaginar qué pasaría con ustedes dos después de que terminara el año. La profesora Mkgonagall era una persona muy seria, no sonreía y tenía una sólida reputación en la casa Gryffindor. Sin embargo, en ese momento, la profesora Mkgonagall seguía explicándole a Claire como si temiera que Claire se enojara. En realidad, no es la parcialidad de la profesora Mkgonagall, ni tampoco el favoritismo de la profesora Mkgonagall hacia Claire. Es Claire quien le salvó la vida a ella y a su marido, el Pinstone Elkot. Casualmente, después de que la profesora Mkgonagall se casara con el Pinstone Elkot, el Pinstone Elkot se mudó a Oxmeade por el bien de la profesora Mkgonagall. Cuando Claire abrió su restaurante chino en Oxmeade, eligió un edificio ubicado cerca de la casa de la profesora Mkgonagall. Fue de esta manera que Claire conoció al señor Elkot. También fue durante este año que Claire trató al señor Elkot, que fue mordido por un tentáculo venenoso y enviado a ST. Hospital de Mungo para lesiones y heridas mágicas. Fue por esta razón, y por su relación con la profesora Mkgonagall, que Claire se reunía a menudo con el señor Elkot y la profesora Mkgonagall durante los años de graduación. Emocionalmente, naturalmente, no es normal. Es exactamente por esto que existe la escena que la profesora Mkgonagall acaba de explicar con urgencia. Claire sonrió, presionó a la profesora Mkgonagall en su asiento, se paró frente a la profesora Mkgonagall y dijo algo casualmente. Profesor Mkgonagall, no tiene que preocuparse, creo que el director Dumbledore definitivamente tendrá cierta certeza al hacer esto, él definitivamente no querrá engañarnos para convertirnos en buenos graduados del colegio Hogwarts de magia y hechicería. Es más, sigo siendo un excelente graduado de Gryffindor, como graduado de la casa Gryffindor, no me engañará o no, tal vez el director Dumbledore haya encontrado una manera de romper esa maldición, y este cambio se está preparando para romper esa maldición. Hablando de esto, la voz de Claire cambió, su voz adquirió un poco de frivolidad y dijo en broma. Incluso si el director Dumbledore quiere atraparnos, no importa, profesor Mkgonagall, no olvide que soy un león de Gryffindor. Y cuando llegue el momento, simplemente dimitiré. La profesora Mkgonagall se sorprendió un poco cuando escuchó esto, y luego una sonrisa apareció en su rostro, y dijo enojada. Pensé que ibas a ir a la oficina del director de Dumbledore a robar dulces como lo hacías cuando estabas en la escuela, pero no no esperaba eso. Este no es el estilo del heroico Lindemann, el rey león de Gryffindor. Al escuchar las palabras de la profesora Mkgonagall, Claire se tocó la nariz avergonzada. Cuando estaba en la escuela, fue atrapado innumerables veces porque quería ir en secreto a la oficina del director de Dumbledore para observar el patrón mágico de cambio de forma de aparición de Phoenix Fawkes, y solo podía usar la ridícula excusa de robar los dulces de Dumbledore para evadir. Este nombre era muy conocido entre los estudiantes del colegio Hogwarts de magia y hechicería en aquel entonces. Mirando hacia atrás ahora, es posible que mi personalidad haya estado demasiado intermedia debido al cuerpo de mi hijo, y me sucedieron muchas cosas que puedo usar los dedos de los pies para sacar castillos de Hogwarts en retrospectiva. Profesora Mkgonagall, hay un viejo dicho en el este que dice que si eres un buen hombre, no mencionas el coraje del año, y esas cosas quedaron en el pasado. Dijo Claire con cierta vergüenza. Por el de esta manera, mis materiales didácticos se pueden utilizar en los libros de texto escolares anteriores y todavía tengo algunas ideas únicas sobre lo que he aprendido antes. La profesora Mkgonagall sonrió y asintió. Está bien, haz lo que quieras. Como buen graduado de Hogwarts, creo en tus habilidades. Después de que los dos charlaron un rato, Claire se levantó y se fue. El brillo verde se desvaneció de los ojos cuadrados de la profesora Mkgonagall y ella se recostó en su asiento. La profesora Mkgonagall frunció el ceño, sin saber lo que estaba pensando, y se detuvo un buen rato con una pluma en la mano, pero al final no escribió una palabra. Dejando la pluma, la profesora Mkgonagall se levantó y salió rápidamente de su oficina, caminando rápidamente, su túnica de mago ondeando al viento, mostrando su ansiedad e inquietud internas. Directamente, la profesora Mkgonagall se dirigió al exterior del director en la torre del castillo. Babosa de gelatina. Ordenó la profesora Mkgonagall y entró en la oficina del director sin un momento de pausa. Dumbledore, no sé por qué hiciste esto, Claire aún es una niña, incluso lo nombraste profesor de defensa contra las artes oscuras, no sabes que todos los años la defensa contra las artes oscuras el profesor de artes oscuras está maldito. Le encantan las criaturas mágicas, es un niño muy cariñoso, ahora está viviendo una buena vida, es autosuficiente y tiene una novia que lo ama, tienes que dejar que se involucre en algo así. ¿Evento peligroso? Al ver a Dumbledore, la ira reprimida de la profesora Mkgonagall durante varios días finalmente salió y caminó directamente hacia Dumbledore y le preguntó. En ese momento, Dumbledore sostenía el caramelo de abeja en una mano y estaba a punto de llevárselo a la boca, cuando fue interrumpido por la profesora Mkgonagall, quien de repente llegó a la oficina del director y se puso rígida en el aire con cierta vergüenza. Cuando escuchó las palabras de la profesora Mkgonagall, una brillante sonrisa apareció en su rostro arrugado, y dijo en un tono amable y amable. Minerva, ¿no estuvimos de acuerdo antes? Esta vez queremos intentar ver si habrá algo incontrolable cuando dos profesores enseñen al mismo tiempo, este asunto está relacionado con la reputación de Hogwarts, Minerva, ¿no quieres que el Hogwarts del próximo año aparezca en el profeta? Porque no puede reclutar un nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras. Con eso, Dumbledore se puso el caramelo de abeja en la boca, mostrando una mirada de disfrute. La profesora Mkgonagall frunció ligeramente el ceño, y de repente fue pellizcado en el suave vientre por Dumbledore. Como subdirectora del colegio Hogwarts de magia y hechicería, ¿cómo podría querer ver esas noticias en el profeta? Sin embargo, tampoco quería que Claire tuviera un accidente por este asunto, no sólo por la amabilidad de Claire, pero también porque sentía lástima por Claire. Claire sabe todo lo mejor para ella, para poder tener una vida así, realmente sufrió mucho. Dumbledore vio la expresión de la profesora Mkgonagall y dijo con alivio. Minerva, tú también tienes creer en tu alumno, ya que tiene la confianza para postular al puesto de profesor de la clase de defensa contra las artes oscuras, significa que él también está listo, creo que todo estudiante que se gradúa en Hogwarts es muy... bueno. No puedo discutir tus palabras, pero por favor vigila a Claire cuando sea necesario. Después de todo, todavía es un mago joven y sólo espero que pueda venir a Hogwarts para enseñar y regresar. La profesora Mkgonagall cedió y tuvo que admitir que no podía decir nada sobre Dumbledore, pero también le hizo una petición. Por supuesto, Minerva, no quiero que ningún estudiante o profesor de Hogwarts tenga ningún accidente aquí. Por supuesto, si no miras su mano agarrando un montón de dulces, tal vez esta frase sea más convincente. Eso es una molestia, me ocuparé primero de la próxima carta de admisión. La profesora Mkgonagall se despidió. Justo cuando la profesora Mkgonagall iba y venía, la profesora Mkgonagall se fue apresuradamente. Dumbledore sacó una bolsa de Viviveans de una pila de dulces. Y con los movimientos de Dumbledore, la pila de dulces de repente se derrumbó y se esparció sobre su escritorio. Debajo de la pila de dulces se revela una fotografía del mundo Mugle. No hay mucha información que se pueda ver en la foto, pero es seguro que fue tomada en el bosque. En el bosque profundo, la mitad del hermoso rostro con una sonrisa brillante contrasta fuertemente con el bosque profundo. Solo esos ojos azul y hielo hacen que la gente lo mire y lo grave en sus mentes. Wow, mocos. El rostro de Dumbledore se distorsionó un poco cuando Dumbledore se quejó, e incluso si no era la primera vez que había comido Viviveans con olor a mocos, todavía era difícil de aceptar. En el tercer piso de la comida de la gente, solo en la habitación de Claire, su figura apareció de repente. Claire se acercó al sofá y se sentó, y se puso a pensar profundamente. Solicitar un puesto de profesor en defensa contra las artes oscuras era algo que no esperaba. En su memoria recuerda claramente que este año fue la llegada de un profesor de defensa contra las artes oscuras. El profesor que originalmente solicitó la clase de defensa contra las artes oscuras fue para poder tener más seguridad cuando ingresara a Hogwarts esta vez. No esperaba que al final realmente lo contrataran. Como dice el viejo refrán, los planes no pueden seguir el ritmo de los cambios, por lo que tiene que hacer algunos preparativos para el año. Por supuesto, si puede dominar el patrón demonio Fónyx Nirvana para finales de este año, entonces todos estos peligros ya no serán peligros y solo serán un trampolín en su camino hacia el éxito. Es solo que el león lucha contra el conejo con todas sus fuerzas y no pondrá sus esperanzas en él hasta que esté 100% seguro. Debemos ignorar al enemigo estratégicamente, darle importancia tácticamente y ser tan estables como un perro viejo ante cualquier situación inesperada. Claire le tomó la mano y apareció en su mano una copa de plata tallada con un delicado patrón calado. Saca el pergamino y la pluma y escribe en él. Mundungus, todavía no has tenido noticias de mi lavabo de meditación? Será mejor que no me mientas. Después de escribir solo dos frases, Claire arrojó el papel de pergamino en la copa. Cuando se arroja el pergamino en la copa, se enciende una llama en la copa y, en un momento, el pergamino se quema y desaparece en la copa. Era su herramienta de comunicación con Mundungus, en quien confiaba para que le ayudara a encontrar la cuenca de meditación. Hace más de un mes, Mundungus le había enviado una carta diciendo que había encontrado el lugar de enterramiento de un gran mago y que era muy probable que hubiera un recipiente de meditación que él quisiera. Fue por esto que Claire tomó la decisión de ir a Hogwarts para ver el Nirvana Emeratum del Fénix. Solo un artefacto mágico como el cuenco de meditación podría permitirle observar repetidamente los recuerdos de los patrones mágicos que solo había visto una vez. Permítale dibujar con éxito el patrón mágico Nirvana del Fénix. Después de hacer todo esto, Claire fue a uno de los armarios de la habitación, y su varita apareció en su mano, golpeando ligeramente el armario. Hubo una leve hola de magia en el armario y Claire entró directamente en el armario. La puerta del armario no se abrió y Claire entró directamente, como si estuviera cruzando el agua. Cambiando su mirada, Claire llegó a un bosque, y un enorme pájaro del trueno pasó sobre su cabeza y desapareció en las profundidades del bosque. Claire miró a su alrededor, confirmó una dirección y se dirigió hacia el bosque. Mirando hacia arriba, este bosque ocupa un gran espacio, y alrededor del bosque hay escenas muy extrañas que desafían la cognición de las personas. Más allá de los bosques, hay desiertos, lagos, volcanes, montañas nevadas y pantanos. Existen varias escenas diferentes en este espacio y hay una sensación de rareza indescriptible. Una criatura mágica a la que no se puede llamar de cabeza a cabeza sobrevive en una escena especial. Goldfinger de Claire solo funciona con criaturas mágicas y tiene un gran interés en todo tipo de criaturas mágicas con habilidades especiales. Y aquí crea un espacio especial en referencia a la maleta del señor Neut Scamander, autor de animales fantásticos y donde encontrarlos. Debido a su búsqueda de todo tipo de criaturas mágicas, conoció al señor Neut Scamander y, naturalmente, consiguió uno propio para su mágica y cómoda maleta. Por supuesto, el suyo es más grande, después de todo, él no es un verdadero biólogo mágico y no quiere tener que cuidar de esas lindas criaturas mágicas todos los días. Claire había estado caminando por el bosque durante casi media hora cuando se detuvo al ver una extraña criatura con forma de rata que huía rápidamente a su vista. Con un movimiento de la varita en su mano, la criatura mágica con forma de rata que acababa de escapar voló directamente a su mano. Es parecido a un ratón, pero tiene un tumor en forma de anémona en su espalda. Esta criatura mágica se llama Mothra Rat, una criatura mágica roedor que vive frente a las costas de Gran Bretaña. El tumor en su espalda se sala y se come, lo que puede fortalecer la resistencia de la persona a las malas maldiciones y la mala suerte. Por supuesto, una sobredosis puede provocar que crezcan antiestéticos pelos morados alrededor de las orejas. En realidad, el autor cree que este efecto es muy bueno, evitando la molestia de teñir el cabello, es exactamente debido a esta habilidad mágica de Mothra Rat que. Claire descubrió que el patrón mágico de Mothra Rat tiene tal habilidad, y tomó la capacidad del Mothra More para su propio uso temprano. En el mundo mágico, hay demasiados hechizos y maldiciones extrañas. No quería que algún día lo matara una maldición o una maldición. Ahora, Claire, que se ha hecho cargo de la clase de defensa contra las artes oscuras, tiene la capacidad de resistir hechizos malignos y mala suerte que necesita desesperadamente en este momento. Y eso es exactamente para lo que Claire está aquí. La varita pasó sobre el cuerpo de la rata Mothra y una voluta de magia se derramó en el cuerpo de la rata Mothra. Posteriormente, en el cuerpo de Mothra Rat, apareció un patrón mágico en los ojos de Claire. Este patrón mágico es muy diferente de los demás, en este patrón mágico, solo menos de una vigésima parte de los nodos mágicos están iluminados y el resto de los nodos mágicos son grises. Al mismo tiempo, el cuerpo de Claire también tiene un patrón mágico, y si comparas este patrón mágico con el patrón mágico en el cuerpo de Mothra Rat, encontrarás que tienen mucho en común. Sin embargo, todavía hay una diferencia entre los dos, es decir, los patrones mágicos en el cuerpo de Claire están más iluminados que los nodos mágicos. Por supuesto, si miras de cerca, encontrarás que la ubicación de los nodos mágicos iluminados en el patrón mágico en el cuerpo de Claire corresponde al nodo mágico en el patrón mágico completo en el cuerpo de Mothra Rat. Es solo que de acuerdo con esto, el patrón mágico que se ilumina en el cuerpo de Claire solo equivale a un tercio del patrón mágico completo. Y todo lo que Claire tiene que hacer ahora es encender los nodos de maná restantes. Este no es un esfuerzo en vano. Cuantos más nodos de maná se enciendan, más poderoso se volverá el patrón. Se enteró por capricho cuando estaba en cuarto grado. En ese momento, acababa de obtener el patrón mágico de Mothra Rat y después de probarlo, descubrió que el patrón mágico de Mothra Rat tenía una resistencia limitada a los hechizos malignos y la mala suerte. Entonces tuvo un capricho y se preguntó si habría alguna diferencia si pudiera completar todos los patrones mágicos. Después de un mes de intentarlo y de duplicar el nodo de maná nuevamente, Claire descubrió que el patrón mágico de Mothra Rat era mucho más resistente a los hechizos malignos y la mala suerte. Fue solo en ese momento que se dio cuenta de que su dedo dorado no era tan simple. Entonces, más tarde, Claire eligió muchas criaturas mágicas débiles y trató de fortalecer muchos patrones mágicos débiles. Fue exactamente por esta razón que, aunque sabía que fortalecer el patrón mágico podría aumentar el poder del patrón mágico, nunca había iluminado realmente un patrón mágico completo. Esta vez, tuvo que enfrentar la maldición impuesta por el señor oscuro de segunda generación y, por el bien de su propia vida, decidió ser cauteloso e iluminar el patrón mágico de Mothra Rat por el momento. Sin embargo, no es una tarea fácil iluminar el patrón mágico, especialmente este tipo de nodo mágico que no está encendido. Tienes que explorar un poco por ti mismo e iluminarlo en un orden determinado, y no puedes iluminar los nodos mágicos al azar. Tan pronto como el siguiente nodo de maná se encienda incorrectamente, todo el patrón mágico colapsará y desaparecerá, y Claire necesitará encenderlo nuevamente. Afortunadamente, Claire todavía tiene mucho tiempo y mucho tiempo para probar y cometer errores. A medida que pasaba el tiempo, Claire no se atrevió a aflojar en absoluto y puso todas sus experiencias en iluminar el patrón mágico de Mothra Rat. Y después de diez días de arduo trabajo, el patrón mágico de Mothra Rat se iluminó hasta dos tercios del grado. Fue en ese momento que Claire finalmente se dio cuenta de que algo andaba mal. Bajo su observación con el patrón demonio del ratón Mothra, una tenue niebla negra lo rodeó alrededor de su cuerpo, como si quisiera entrar en su cuerpo, pero como si algo lo bloqueara, seguía flotando fuera de su cuerpo. Además, Claire descubrió que la niebla negra todavía brotaba del vacío, fortaleciéndose constantemente. El corazón de Claire se conmovió y la niebla negra reveló un rastro de poder oscuro y maligno, que le recordó la maldición de la clase de defensa contra las artes oscuras. No. Fui a clase y ya tenía el poder de una maldición a mi alrededor. En otras palabras, la maldición entra en vigor cuando decide que quiere hacerse cargo de la cátedra de la clase de defensa contra las artes oscuras. Al ver tal escena, Claire se alegró mucho de haber elegido fortalecer el patrón mágico de Mothra Rat después de asumir el cargo de profesora de la clase de defensa contra las artes oscuras. De lo contrario, cuando esta maldición golpee, ni siquiera sabrá cómo sucedió. Y esto es sólo para demostrar que tomó la decisión correcta. Y la fuerza del patrón mágico de Mothra Rat también lo sorprendió. La maldición impuesta por la A. Segunda generación del Señor Oscuro era intocable incluso para Dumbledore, y una maldición tan poderosa fue bloqueada por el patrón mágico incompleto de Mothra Rat. El patrón mágico de Mothra Rat estaba más allá de su imaginación. No sé qué tipo de poder poderoso tiene el patrón mágico completo de Mothra Rat. Está deseando que llegue. A continuación, continuaría fortaleciendo el patrón mágico de Mothra Rat. Aunque la maldición de la clase defensa contra las artes oscuras ha sido bloqueada ahora, ¿quién puede garantizar que ésta sea la maldición completa? Por las dudas, tenía que iluminar todos los patrones mágicos de Mothra Rat, para que tuviera una habilidad muy fuerte para resistir hechizos malignos y mala suerte. Sin embargo, el 28 de julio, Claire de repente notó que la magia de vigilancia que había plantado en la habitación había sido tocada. Claire frunció levemente el ceño, cuando una persona se concentra en una cosa, lo más molesto es que la interrumpan. Esto puede alterar el hilo de pensamiento de una persona y hacerle perder mucho tiempo haciendo cosas. Sin embargo, Claire también sabe que esas cosas son inevitables. Después de todo, no tiene un lugar donde especializarse en la investigación y es normal que la molesten. Entonces Claire salió del espacio y se dirigió a su habitación. Van 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 por lo que pude ver, una lechuza golpeaba contra el cristal de su ventana, con una carta en la boca. Claire abre la ventana y deja que la lechuza entre volando a la habitación, dando vueltas y aterrizando en una mesa de la habitación. Claire se acercó a la mesa y abrió la carta que había traído la lechuza. De repente, la letra familiar de Claire saltó a la página. Querida Claire, Hogwarts necesita tu ayuda, ocúpate de tus propios asuntos después de recibir la carta y ve al colegio Hogwarts de magia y hechicería. Además, ingresa a la escuela a través de fluo poder. Ubicación. Oficina del vicecanciller de Hogwarts, profesora. M. Mkgonagall. Claire frunció el ceño cuando vio la información en la carta, sin saber si había algo que la profesora Mkgonagall tuviera allí con lo que necesitara ayuda. Sin embargo, dado que la profesora Mkgonagall había escrito, le resultó imposible abstenerse de ir allí. Entonces, Claire simplemente limpió su apariencia que no había sido cuidada cuidadosamente durante mucho tiempo porque estaba sumergida en la tarea de encender el nodo mágico de la rata motra, volvió a la apariencia de un joven apuesto y se fue directamente a la oficina de la profesora Mkgonagall a través de la chimenea. En un destello de fuego, Claire apareció en la oficina de la profesora Mkgonagall. Mirando a la profesora Mkgonagall que estaba mirando detrás de su escritorio, Claire se acercó y dijo. Profesora Mkgonagall, me pregunto si me llamó aquí por algo para lo que necesita mi ayuda. Com. Al ver venir a Claire, la profesora Mkgonagall tenía una sonrisa amable en su rostro, señaló la silla frente al escritorio y dijo. Siéntate primero, ¿no quieres llevar estudiantes del primer al cuarto año? Es hora de enviar cartas de admisión a nuevos estudiantes, hay algunos estudiantes mugles que necesitan la guía del profesor de la escuela, creo que quiero familiarizarlos con mis estudiantes antes del inicio de clases, para que también sea de alguna ayuda para los estudiantes. Problemas de enseñanza después del inicio de la escuela. Al escuchar esto, Claire se sentó un poco, miró el amable rostro de la profesora Mkgonagall con una sonrisa y solo sintió una corriente cálida brotar de su corazón. La profesora Mkgonagall estaba pensando en sí misma y en qué necesitaba ayuda Hogwarts y, básicamente, la profesora Mkgonagall quería ayudarlo a familiarizarse y asumir rápidamente el papel de profesor. La profesora Mkgonagall fue amable y, aunque solo quería pasar un año con el placer de jugar a las entradas, no podía ignorar la amabilidad de la profesora Mkgonagall. Entonces, Claire asintió y dijo. Gracias, profesora Mkgonagall, me pregunto cuántos nuevos estudiantes estarán a cargo esta vez. La profesora Mkgonagall buscó en la mesa, sacó un trozo de pergamino con tres líneas escritas y recordó. Esta es la dirección de esos tres estudiantes, y es mejor comunicarse con ellos antes de irse. Claire tomó el pergamino y miró las palabras en él. Señorita Hermione Granger, 444 Lily Street, Stone E. Borough, Manchester. 226 Bucket Street, Marilé Burne, Westminster, señor de Anne Thomas. 122 Crescente Street, Grosvenor Westminster, señor Justin Finchrie. Mirando el nombre familiar en la primera línea, Hermione Granger, uno de los personajes principales de la película que había visto. Sin embargo, ahora que piensa en la trama de la película que vio, lo piensa y piensa que es un poco un juego de niños. La posesión del señor oscuro de segunda generación fue asesinada tan fácilmente por tres chicos de primer año que cualquiera que lo mire pensará que este señor oscuro es realmente el señor oscuro que hace mucho mal. Algunas de las muertes fueron demasiado apresuradas. Aparte de eso, los niveles asignados por los profesores son similares a los diseñados para los más pequeños y no suponen ningún reto. Y los tres niños de primer grado también son bastante atrevidos, se atreven a ir a cualquier parte y hacer cualquier cosa, realmente merecen ser los cachorros de León de Gryffindor. El corazón de Claire se conmovió, ¿se pondrá en contacto con la heroína de esta película? Este granjer parece seguir siendo un excelente estudiante, si todos los estudiantes son como granjer y memorizan todos los libros antes del comienzo de la escuela, entonces su propia pesca, ejem, enseñar es mucho más fácil. Dejando a un lado estas cosas triviales y guardando el pergamino con la dirección del estudiante escrita, Claire miró a la profesora Mkgonagall y dijo. Profesora Mkgonagall, entonces iré y prepararé, por cierto, mi elfo doméstico acaba de prepararlo. Algunos ingredientes frescos hoy, si usted y el señor Elcour tienen tiempo por la noche, pueden venir y probarlos y decirle al señor Elcour de mi parte que he traído otro lote de bebidas espirituosas del misterioso este. La profesora Mkgonagall sonrió y dijo. Querida Claire, hoy probaré tu oficio si tengo tiempo, pero creo que deberías dejar que Elcour beba menos de los misteriosos espíritus orientales, está demasiado borracho. Jerje, hay algunos espíritus orientales misteriosos que son buenos para el cuerpo, pero intentaré persuadir al señor Elcour, profesor Amkgonagall, de que me iré primero. Despidiéndose, Claire regresó a su habitación a través de la chimenea. Mirando el dirección en el pergamino que tenía en la mano, Claire escribió cartas a estos tres lugares, indicando que los visitaría los días 31, 1 y 2 respectivamente, y que si había algún retraso, por favor respondiera a tiempo. Letras y un patrón mágico aparece en el ojo, y las letras desaparecen, apareciendo en el buzón de la dirección correspondiente. Patrón de Budo. Ahora está esperando una respuesta. Por supuesto, Claire no perdió el tiempo, regresó a ese espacio único y comenzó a encender los nodos mágicos nuevamente. El tiempo pasó rápidamente a la luz de los nodos mágicos y la destrucción del patrón mágico, y hasta las 9 de la mañana del tercer día, Claire no recibió una sola respuesta. Mirándola ahora en su reloj, Claire se cuidó, su varita estuvo un poco en su cuerpo, se cambió de ropa y un traje azul adecuado apareció en su cuerpo. Con hombros anchos y cintura estrecha, un cuerpo esbelto y un rostro hermoso, es tan guapo como muchos amigos de libros. Mirándose en el espejo junto a ella, Claire tenía una sonrisa brillante y encantadora en su rostro y luego desapareció en la habitación. En las calles de Lily Street en el Distrito Stone de Manchester, Claire conducía su automóvil lentamente, mirando los números de las casas a ambos lados de la calle, y hablaba en voz baja. No. 441, no. 442, no. 443, no. 444, está aquí. Mientras cantaba el número de la casa, Claire caminó hacia adelante y cuando vio el número 444, detuvo el auto. Claire, que ha estado en este mundo durante muchos años, no sólo ha logrado algunos logros en el mundo mágico, sino que en el mundo de la gente común, con la ayuda de recuerdos de su vida anterior y algo de ayuda mágica, también se ha convertido en un rico hombre de negocios con pequeños activos en Gran Bretaña. Las industrias involucradas incluyen maquinaria, construcción, alimentación, médica y muchas más. Cuando no quiera quedarse en el mundo mágico, puede venir al mundo común y disfrutarlo. Frente al 444 de Lily Street, The Stone of Manchester, Claire llamó suavemente a la puerta. Pasos. Cuando se escuchó un golpe en la puerta, se escuchó un sonido de pasos de lejos y de cerca en la habitación, y en un momento, la puerta se abrió y Claire apareció frente a un caballero inglés estándar. Con un traje limpio y ordenado, parecía muy capaz, parado erguido, mirando a Claire frente a él, sus ojos prestaron atención al auto estacionado frente a su casa y la sorpresa en sus ojos brilló. Como dentista, ha estado en contacto con personas que conducen coches de alta gama, que se dice que cuestan más de un millón. Justo ahora, escuchó por primera vez el sonido del auto. Deteniéndose y luego escuchó un golpe en la puerta, lo que significa que es probable que el auto afuera pertenezca al joven frente a él. Al mirar la ropa del joven, estuvo seguro de que no lo conocía, por lo que el señor Granger preguntó con algunas dudas. ¿Este señor, a quién busca? Claire escuchó al señor ante la pregunta de Granger, sonrió y dijo. Hola señor Granger, antes que nada quiero presentarme, soy profesor del colegio Hogwarts de magia y hechicería y le escribí ante ayer para informarle que lo visitaré hoy. Y llevar a la señorita Granger a comprar las cosas que se usarán este año escolar. Al oír esto, el señor los ojos de Granger se abrieron y miró a Claire frente a él con una mirada de incredulidad. ¿Es usted la profesora Claire Lindemann? Lamento que me haya obligado. U, no se siente diferente de la gente común, por favor entre. El señor Granger fue un poco difícil de describir el sentimiento. Al principio de un vistazo, solo pienso que el joven frente a él puede ser un joven maestro de una familia aristocrática, que sale en un auto de lujo, viste de manera llamativa y tiene un temperamento extraordinario. Inesperadamente. La autopresentación de la otra parte lo sorprendió. En su mente, los magos no son túnicas de mago, sombreros puntiagudos y una cara vieja arrugada con una sonrisa misteriosa. Sin embargo, la llegada de Claire fue un gran shock para él. Se escuchó la voz del señor Granger y se escucharon pasos en la habitación. De nuevo, dos mujeres, una mayor y otra más joven, llegaron a la puerta y se encontraron con Claire. Claire miró a la niña con el cabello desgreñado y una apariencia un poco delicada, y supo que esta niña era su objetivo hoy. Tiene siete u ocho puntos similares a la niña de la película. Después de la presentación del señor Granger, los dos también conocieron la identidad de Claire y ambos mostraron expresiones de sorpresa. Señor Granger. Señora Granger y señorita Granger, vamos a comenzar el viaje de hoy. Haciendo caso omiso de las miradas sorprendidas de los dos, Claire preguntó en voz alta. Listo, profesor Lindemann, no sé cómo vamos. Señor. Dijo Granger. Es fácil, el señor Granger pone su mano sobre mí y usted puede sostener a la señora Granger y a la señorita Granger. Claire ordenó los movimientos de las tres, y cuando todos estuvieron listos, el patrón del demonio Fénix reapareció y el fantasma cambió. Antes de que los tres miembros de la familia del señor Granger pudieran reaccionar, la escena frente a ellos cambió dramáticamente. Los tres giraron sus cabezas para mirar a su alrededor con sorpresa, y se encontraron parados en una calle algo desconocida. Frente a ellos, había un hombre que parecía un poco, bueno, un bar viejo, con solo mirar la apariencia del bar, puedes adivinar que la otra parte debe ser muy vieja. El señor Granger usó un adjetivo bastante eufemístico. A ambos lados del bar hay una librería y tienda de discos. Este es el de Aki Cauldron Bar, la entrada a Diagon Lane, este está ubicado en Charing Cross Street en Londres, por la distancia, esta vez te traeré aquí lo que quieras. Para comprar para el próximo año escolar, puedes venir tú mismo. Por supuesto, señor Granger, tiene que traer a la señorita Granger para encontrar este lugar. Hay magia aplicada en esta área y la gente común no puede verla. Claire abrió la boca para presentarlos a los tres. Tres de ellos asintieron un poco sin comprender, preguntándose si ver semejante entrada tenía alguna decepción en el mundo mágico. Por favor, ven conmigo, no te pierdas. Claire fue la primera en entrar al caldero chorreante. Tan pronto como el grupo entró al bar Leac Cauldron, Claire vio a un camarero con el pelo casi pelado y una apariencia desinflada como una nuez, Tom señor. Oye, Lindeman, hace mucho que no te veo y me vas a ofrecer más espíritus del Mystique Ast, que son muy populares entre mí. Después de ver a Tom conocer a Claire, lo saludó calurosamente. Viejo Tom, los espíritus del Mystique Ast son escasos y mi restaurante necesita muchos, así que no puedes hacer exigencias tan excesivas. Claire le dijo al viejo Tom familiarmente. Oh, Lindeman, no eres una persona tacaña, tráeme siete cajas más, siete cajas de espíritus del Este Místico. El viejo Tom no se conmovió ante las palabras de Claire y comenzó a pedirlo. Viejo Tom, puedes. No seas tan codicioso, te conseguiré tres cajas como máximo, y si tienes más, mi restaurante desaparecerá. Claire puso su mano sobre el hombro del viejo Tom y dijo. Está bien, trato, es tuyo. El viejo Tom estuvo de acuerdo mutuamente y sacó una bolsa detrás de él. Y Claire supo lo que era al escuchar el sonido del metal chocando en el interior. Este es él. Voz de Hingaron, y mirando la apariencia del viejo Tom, es mucho tiempo para prepararse. Claire tomó la bolsa de dinero y dijo. Haré que alguien te la traiga cuando regrese, todavía tengo algo que hacer, nos vemos más tarde. Claire le dio unas palmaditas a Tom señor en el hombro, y guió a la familia granjer de tres miembros hacia la parte trasera de la barra, mirando a algunos de los invitados en el caldero chorreante, los ojos de Claire se movieron levemente y una persona de aspecto extraño llamó su atención, era el profesor Kirrell. Kirrell también estaba mirando a Claire en ese momento, y los dos simplemente se miraron antes de tambalearse. ¿Este tipo está aquí esperando al conejo? Una pregunta surgió en la mente de Claire, pero no se detuvo ahí, y los guió a los tres hacia la parte trasera de la barra, una pared bloqueada frente a él, Claire se volvió hacia la señorita granjer y le dijo. Señorita granjer, vea esto. Bote de basura, cuenta tres ladrillos aquí arriba, luego dos horizontalmente y golpéalos ligeramente con tu varita, así. Knock knock. Claire golpeó con su varita dos veces la pared, y los ladrillos de la pared se movieron en todas direcciones, y en un momento apareció un pasaje. En el otro extremo del pasillo, millones de magos con túnicas de mago y sombreros de visera caminaban de un lado a otro de las tiendas de los alrededores, comprando lo que querían. Una variedad de extraños artefactos mágicos atraen la atención de la familia granjer de tres miembros, y realmente se dan cuenta de que realmente han entrado en un mundo nuevo. Bienvenida al mundo mágico, señorita granjer. Señorita granjer, primero tenemos que ir a Gringotts para conseguir algo de moneda mágica para que puedas comprar algunas de las cosas que quieres aquí. Dijo Claire mientras abría el camino hacia el callejón Diagón. Después de esto, el señor granjer rápidamente dio un paso adelante y dijo. Profesor Lindemann, tengo dinero aquí, no sé cuánto cuesta comprar cosas. Claire sonrió cuando escuchó las palabras del señor granjer y dijo. Señor granjer, en el mundo mágico, no puedes usar la moneda del mundo ordinario, y en el mundo mágico, tienes tu propia moneda especial. Viendo al señor el rostro de granjer, cambió un poco después de escuchar sus palabras, Claire luego explicó. Señor granjer, no se ponga nervioso, cada año el colegio Hogwarts de magia y hechicería prepara algunos galeones de oro para jóvenes magos de familias comunes, que pueden ser cambiados por él la moneda del mundo ordinario, por supuesto, esto también es un límite, cada pequeño mago sólo puede intercambiar 100 galeones de oro al año, que se utilizan para todos los gastos de este año escolar. Al oír esto, el señor granjer, exhaló un suspiro de alivio y luego, como si estuviera pensando en algo, el señor granjer preguntó. Profesor Lindemann, no sé cuál es la relación de cambio de esta moneda y cuántas libras necesito preparar para el cambio. Mientras hablaba, el señor granjer inconscientemente tocó el bolsillo de su traje, como si temiera no tener suficiente dinero. Claire sonrió y dijo. No se ponga nervioso, señor granjer, sólo necesita preparar 500 libras. Después de escuchar las palabras de Claire, el señor granjer volvió a dar un suspiro de alivio y miró a su esposa e hija con una sonrisa en el rostro. Sin embargo, el señor granjer descubrió que su hija no parecía atraída por sus palabras, pero miraba hacia adelante con algunas distracciones. Hermione, ¿qué estás mirando? Señor. Preguntó granjer en voz alta mientras seguía la mirada de Hermione, sólo la espalda de Claire y nada más. ¿Eh? Hermione volvió a sus sentidos, cambió a su padre y luego dio dos pasos rápidos para alcanzar a Claire frente a ella. Hermione levantó la vista, miró el hermoso rostro de Claire y preguntó. Profesor Lindemann, ¿su ropa es exclusiva de los magos? ¿Yo también la tendré? Al escuchar las palabras de Hermione, los ojos de los granjer se posaron en los de Claire, y fue sólo en ese momento que se dieron cuenta de que Claire se había puesto su propia túnica mágica con bordes negros y rojos en algún momento. No, no se debe decir que se lo cambió, se debe decir que su ropa se cambiaría casualmente. Claire escuchó las palabras de Hermione y dijo con una sonrisa. La túnica de mago es un disfraz de mago. Al ver los ojos de Hermione, que se habían vuelto notablemente brillantes después de escuchar lo que había dicho, Claire parpadeó y continuó. Sin embargo, este tipo de vestido mío está hecho a mano por mi novia y no está disponible para la gente común, así que, ya sabes. Oh. Hermione respondió suavemente y bajó la cabeza, obviamente un poco perdida por las burlas de Claire en ese momento. Sin embargo, Claire no dijo nada más porque ya habían llegado a Gringotts. Al entrar a Gringotts con los tres, los ojos de los tres miembros de la familia granjer se fortalecieron de repente. Especialmente Hermione, que todavía estaba un poco perdida, cuando vio los clavos de tres pulgadas en Gringotts con ojos como bombillas y orejas puntiagudas, inmediatamente se olvidó de la pérdida en ese momento. Al ver a los elfos jugueteando con objetos de valor como cristales, gemas, utensilios de oro y plata, los ojos de Hermione nunca apartaron sus cuerpos. Al llegar al mostrador de recepción de Gringotts, Claire miró al duende sentado erguido y dijo, esta señorita granjer quiere conseguir algunos galeones de oro a cambio. El elfo asomó la cabeza por el mostrador de recepción, miró a Hermione de arriba abajo, y después de un momento retirando la mirada, sacó una bolsa de dinero del mostrador de recepción y la colocó sobre el mostrador de recepción, y miró en el señor granjero. Señor granjer quedó atónita por el duende, y no fue hasta que Claire le hizo una señal que rápidamente sacó un fajo de libras de su pecho, contó la cantidad justa de dinero y lo colocó en el mostrador de recepción. El que no la miró guardó la moneda y luego ignoró a los demás. Claire sacó el bolso y se lo entregó al señor granjer, y dijo mientras salía, vayamos a la tienda de batas de Madame Morkin para pedir la ropa que necesitamos, ahora es el momento de que los pequeños magos vengan y ordenen la ropa, y cuando ella termine la ropa, nosotros también debemos terminar. Comprando las otras cosas. La familia granjer de tres solo podía seguir a Claire y seguir su arreglo. Sin embargo, tan pronto como salieron de Gringlots, los tres miembros de la familia granjer escucharon débilmente el murmullo de Claire. No sé por qué hice el mostrador de recepción tan alto, ¿crees que te vas a sentar alto porque eres bajo? Al escuchar las quejas de Claire, los tres miembros de la familia de granjer se miraron con una pequeña sonrisa en su sesa. Claire les hizo sentir que los magos eran como personas comunes y corrientes, y no podían evitar quejarse de cualquier cosa, lo que también hizo que sus corazones que habían estado cargando se relajaran un poco más. Sin embargo, lo que hizo que la familia granjer se sintiera aún más era curioso de que hablaba Claire como gigante, y era realmente el tipo de monstruo que conocían. El grupo de cuatro siguió el flujo de personas hasta la bata de Madame Morkin, y los cuatro se sintieron afortunados de que el último cliente de la tienda pasara junto a ellos. Los tres miembros de la familia granjer miraron los muchos estilos de túnicas de mago exhibidas en la tienda de túnicas de Madame Morkin, y sus ojos estaban casi vidriosos. Señora Morkin, por favor prepare la ropa para esta señorita granjer para la escuela. Al ver a la señora Morkin, Claire dijo directamente. Lady Morkin cambió a Claire cuando escuchó esto, su mirada se detuvo en la túnica del mago sobre él por un momento, y una mirada extraña brilló en sus ojos. Pero no dijo mucho, en cambio miró a Hermione, y con un ligero movimiento de su varita, la cinta métrica automáticamente comenzó a medir el cuerpo de Hermione, y una pluma rápidamente lo registró. En ese momento, Lady Morkin se acercó a Claire y examinó cuidadosamente la túnica del mago en su cuerpo. Después de un momento, Madame Morkin miró a Claire y dijo. Querido Lindemann, realmente me has sorprendido otra vez, siguiendo el bordado de seda del misterioso oriente, y me trajo tal regalo, esta túnica de mago también es tu último objeto de investigación. Claire se encogió de hombros y dijo. Lady Morkin, esto realmente no se lo puedo vender a usted, este es el mejor regalo que mi hermosa novia ha hecho jamás y no puedo venderlo. Lady Morkin no dijo nada después de escuchar las palabras de Claire, solo extendió una mano y dijo. 500 galones de oro. Oh, Madame Morkin, es posible que me hayas entendido mal, esta es una túnica de mago especial hecha por mi querida novia, y si la vendo, Dios mío, no sé qué pasará. A mí. Claire dijo con cierta exageración. 800 galeones de oro. Ante las palabras de Claire, la señora Morkin no reaccionó mucho y dijo de manera muy sucinta. Claire miró a la señora Morkin con incredulidad y dijo con amargura. Querida señora. Morkin, no quieres vernos a mí y a mi novia en desacuerdo, este asunto realmente no es fácil de manejar, no puedo revelar el arduo trabajo de mi novia de esta manera. A menos que, tengas que agregar dinero. Las palabras de Claire, la señora Morkin no se sorprendieron en absoluto, como si lo hubiera experimentado muchas veces y se hubiera convertido en she. Solo escuché a la señora Morkin decir levemente. Dime, ¿cuánto cuesta? Claire. No no digas tonterías, ella también extendió una mano, con cinco dedos extendidos, como muy casualmente, y dijo. 50.000 galeones de oro. Isun. Grito ahogado sonó alrededor de Claire, no hace falta decir que fue el pareja granjer. Escuchar la conversación de Claire con la señora Morkin refrescó su comprensión de Claire. Además, cuando Hermione le preguntó a Claire sobre la túnica del mago, Claire dijo que su novia la hizo, así que dijo eso. Y los dos todavía sentían envidia de su relación en sus corazones en ese momento. Inesperadamente, cuanto más lo escuchaba, más sentía que algo andaba mal, y la razón final para escucharlo resultó ser porque no tenía suficiente dinero. Esto simplemente los está impactando durante 100 años. Además, la oferta de Claire resultó ser 50.000 galeones de oro. Miraron a Claire con caras de asombro y no podrían haber imaginado que Claire aumentaría directamente el precio de 500 galones de oro a 50.000 galeones de oro. Esa es una diferencia 100 veces mayor. Aunque acababan de llegar al mundo mágico y no conocían el poder adquisitivo de un galeón de oro, se podía ver que el poder adquisitivo de un galeón de oro definitivamente no era bajo solo por pasar un año académico en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Con 100 galones de oro. Sin embargo, la reacción de los dos. Solo los representa a ellos dos, y Madame Morkin no está tan desinformada como ellos, sin mencionar que esta no es la primera vez. Desde el principio de trabajar con Claire, el altísimo precio de venta de Claire también sorprendió a la señora Morkin, tan asustada que casi no se atrevió a cooperar con Claire. Es solo que cuando Claire dijo que debería poner un precio. En ese momento, la señora Morkin vio claramente la personalidad de Claire. Exigió un precio altísimo y se sentó en el suelo para pagar el dinero. Mil galeones de oro. Madame Morkin siguió pujando. No, no, querida Madame Morkin, este es un método que mi novia y yo hemos pasado mucho tiempo buscando, y no se puede medir con este vulgar dinero. Tres mil galeones de oro. Querida Madame Morkin, verá, esta es la magia de manifestación que diseñé, y el patrón o escudo familiar correspondiente se puede personalizar de acuerdo con los requisitos del cliente, piensen las expresiones de esas familias nobles de sangre pura cuando ven tal efecto, ¿qué significa eso? Son millones de galones de oro. Claire parloteó mientras sacaba su varita y se ponía un poco en la ropa. En un instante, un poderoso y poderoso león de fuego apareció en el negro sobre negro y con bordes rojos de Claire. Túnica de mago. El león macho rugió como si mirara hacia el cielo, la melena en su cabeza era como una llama ardiente, las llamas seguían latiendo, y estaba lleno de dominio en su poder. Es sólo una fuga lateral dominante. Seis mil galeones de oro. Cuando la señora Morkin vio esta escena, sus ojos de repente se iluminaron y directamente duplicó la oferta. Es sólo que Claire todavía no estuvo de acuerdo y ofreció el precio final. Querida Madame Morkin, mi hermosa novia tiene un tienda de batas mágicas en Francia, y no quiero que se moleste demasiado. Claire estaba a punto de decir algo más, pero fue interrumpida directamente por la mano levantada de Lady Morkin, sólo para escucharla decir. Veinte mil galeones de oro. Este es mi precio más alto y no quiero ver otras tiendas de túnicas mágicas en Inglaterra que vendan este tipo de túnicas de mago. Oh, Madame Morkin, su visión es realmente buena, realmente no la decepcionará. Con esta decisión, y haré que alguien me envíe una bata nueva cuando regrese. Dijo Claire con una mirada de admiración. Por supuesto, si Claire quisiera hacer ella misma este tipo de túnica de mago, definitivamente se vendería bien en el Reino Unido, incluso más que la tienda de túnicas de Lady Morkin. Sin embargo, la primera olla de oro de Claire cuando era niña estuvo aquí, y es un ingreso continuo. Desde entonces, la tienda de batas de Madame Morkin se ha convertido en una tienda popular y popular entre los recién llegados. Y Claire también aprovechó esta oportunidad para obtener una pequeña ganancia y comprar algunas cosas que necesitaba. Ya no es un negocio sencillo y Claire obtiene algunas recompensas. Está bien, tengo los datos de esta señorita, no has comprado nada más, señora. Morkin interrumpió el cumplido de Claire y dijo. Lady Morkin, usted es un hombre muy generoso, señorita Granger, y gracias por su generosidad. Claire le hizo un guiño a Hermione y dijo. Afortunadamente, Hermione no sólo era inteligente, sino también muy sensata, y con el recordatorio de Claire, respondió apresuradamente, señora, Morkin. Después, varias personas abandonaron la tienda de batas de Lady Morkin y fueron conducidas por Claire a la tienda de varitas. Mirando la escritura erosionada por el tiempo en la placa frente a ellos, el grupo entró. Hermione tocó el nombre de la tienda. De varitas Oribanders ha estado fabricando varitas desde el año 382 AC. Apresurándose a seguirla, Hermione siguió a los demás hasta la tienda de varitas. Cuando entres a la tienda de varitas, verás filas de cajas de varitas y miles de varitas en los estantes. Buenos días, senor. Lindemann, quiero pensar, Ébano, fibras del corazón del dragón, combinación poderosa, no creo que te decepcionen, viniste esta vez porque había algún problema con la varita. Tan pronto como entró en la tienda de varitas, Oribander asomó la cabeza por detrás de una hilera de estantes, miró a Claire que iba al frente y preguntó directamente. Oribanders, tienes razón, pero estoy aquí para guiar a la señorita Granger a elegir una varita que se ajuste, dijo Claire. Al escuchar esto, Oribander salió de detrás de los estantes, se acercó a Hermione, miró de arriba abajo y preguntó sin mirar atrás. Señor Lindemann, ¿esta joven es su pariente? No, señor Oribanders, solicité una cátedra en el colegio Hogwarts de magia y hechicería, y esta vez estoy guiando a los nuevos estudiantes en el camino. Claire vio que Oribander parecía tener un malentendido y le explicó. ¿Eh? ¿Un profesor en Hogwarts? ¿Podría ser? Oribander revisó a Claire y no dijo nada más, volviéndose hacia Hermione y preguntándole. ¿Qué mano sueles usar, así? La mano derecha, señor Oribander. Hermione respondió con cierta moderación. Este es uno de los momentos más importantes de su vida, y está a punto de tener su propia varita. Esto la puso un poco nerviosa. Oribander asintió, teniendo también una cinta métrica para medir. Algunos de los datos de Hermione. Cuando Oribander obtuvo lo que quería, no sabía de qué estaba hablando, y se volvió hacia los estantes detrás de él. Momentos después, Oribander se acercó al grupo con una caja de varitas. 10 pulgadas y tres cuartos, madera de vid, fibras de corazón de dragón, es una combinación rara, las varitas de madera de vid son raras, generalmente elige a una persona con objetivos elevados, con visión. Toma, jovencita, pruébalo. Con eso, Oribander sacó la varita de la caja y se la entregó a Hermione. Tan pronto como la varita estuvo en sus manos, un ligero viento rodeó a Hermione. Oh, niña, esta varita te ha elegido, eres tan compatible, necesitas un total de siete galeones de oro. Al ver tal efecto, el rostro de Oribander mostró una sonrisa confiada y dijo con calma. La mano de Hermione se apretó y apretó cuando escuchó esto, como si temiera que la varita se escapara. En ese momento, el corazón de Hermione estaba muy emocionado, estaba realmente integrada en el mundo mágico y tenía su propio apoyo. Desde que recibió su carta de aceptación en el colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, ha estado muy nerviosa. La puerta de un mundo nuevo se abre para ella, y ella es sólo un barco solitario en el mar, la preocupación, el miedo, es su emoción más común estos días. Después de todo, por muy inteligente que fuera, sólo era una niña de once años. En el futuro, tendrá que afrontar un mundo nuevo ella sola, sin la ayuda de su familia y parejas, Dios sabe cómo se siente estos días. Se dice que la niña madura temprano, sin mencionar que ella, una niña inteligente, piensa más cosas. Sin embargo, hoy es diferente, encontró a su pareja y encontró un asistente que puede acompañarla en el futuro a explorar el nuevo mundo. Madera de vid, fibras de corazón de dragón, diez pulgadas y tres cuartos, la varita perfecta para ella. De ahora en adelante, en ese nuevo mundo. ¿Es eso bueno? Pensé que sería una pérdida de tiempo elegir una varita, pero no esperaba que fuera tan rápido, pero me ahorró algo de tiempo, y cuando haya comprado todo, puedo mostrárselo. Ustedes por aquí. Claire levantó una ceja y le dijo a algunas personas. Los ojos de los granjer se iluminaron cuando escucharon esto, obviamente eran los favoritos ante tal resultado, y la atracción del mundo mágico hacia ellos fue simplemente fatal. Después de pagar, el grupo salió de la tienda de varitas de Oribanders y continuó comprando otras cosas. El tiempo pasó rápidamente entre las compras del grupo, y como era casi mediodía, el grupo compró los libros de Hermione, binoculares, balanzas de latón, copas de cristal y otros artículos necesarios para escuela. Por supuesto, Hermione también compró algunos libros sobre el mundo mágico, para poder aprender más y más sobre este nuevo mundo. Ahora solo espera un momento para ir a la tienda de túnicas de mago de Lady Morkin y conseguir toda la ropa hecha a medida. Por cierto, compré el crisol cuando regresé, así que tenía todo listo. El grupo estaba sentado en la heladería Florín Fosco, y la familia granger de tres personas disfrutaba del helado en sus manos mientras calmaba su emoción. Por cierto, parece que nos hemos olvidado de algo importante. De repente, Claire pareció pensar en algo y dijo algo de disgusto. Los tres miembros de la familia granger quedaron desconcertados por la reacción de Claire, la miraron con cierta inquietud y preguntaron con cautela. Profesor Lindemann, ¿qué pasa? ¿Hay algo más? Los estudiantes de primer año pueden traer una mascota a la escuela, un búho, un gato o un sapo, y ni siquiera pensé en ello cuando pasamos por la tienda de búhos balbuceantes. Señorita granger, ¿ha decidido qué tipo de mascota quiere traer a Hogwarts? Preguntó Claire. Gato, quiero un gato, profesor Lindemann, ¿no sabe qué se vende aquí? Dijo Hermione sin dudarlo. Por supuesto, la tienda Bella Owl no solo vende vacas, también hay otras mascotas. Muy bien, demos un buen paseo por el callejón Diagón, compremos una mascota para la señorita granger y comamos algo. Dijo Claire. El grupo volvió a caminar por el callejón del diagnóstico, pero esta vez no había un objetivo claro. Claire principalmente llevó a algunas personas para aprender sobre cosas del mundo mágico y satisfacer su curiosidad. Compra por tienda, escobas que pueden volar, todo tipo de comida mágica, algunos productos de alquimia con efectos especiales, etc. Se exhibieron innumerables elementos novedosos frente a sus ojos, lo que los hizo demorarse un poco. Claire compra algunos bocadillos del mundo mágico y los comparte con los granger. Lady Andrena, por favor escoja un gato para esta joven. Claire miró a Ángelo y Andrena, que estaba ocupada entre la multitud, y gritó en voz alta. En este momento, hay mucha gente en la tienda de búhos balbuceantes, y algunos de los pequeños que saben de un vistazo que son nuevos estudiantes de Hogwarts están eligiendo a sus mascotas. Lady Andrena cambió a Claire cuando escuchó esto y dijo. Claire, lleva a esa joven para que elija tú misma y no estás familiarizada con la situación aquí. Con eso, la señora Andrena se dio vuelta y saludó a los demás invitados, ignorando por completo a Claire. Claire se encogió de hombros y los llevó a los tres a la tienda Ella Oil y los condujo a una jaula con todo tipo de gatos domésticos. Señorita granger, elija una mascota que le guste. Claire se hizo a un lado y dejó que Hermione eligiera la suya. Gatos persas, gatos ragdoll, gatos tanuki, gatos siameses y muchos más. Inumerables gatos de todos los tamaños se exhibieron frente a Hermione, y por un tiempo quedó deslumbrada, tantos gatos lindos, ¿cómo podría elegir? Esto es que Hermione no ha vivido esa época, de lo contrario el primer pensamiento debe ser tenerlo todo, y los niños solo hacen preguntas de opción múltiple. Hermione caminó por el callejón Diagón con un gato persa naranja de tamaño medio en brazos, jugando con el gatito llamado Croquill con algo de amor. El grupo se mudó al callejón Diagón a las 3 de la tarde, y Claire y los tres recogieron la ropa hecha a medida en la tienda de batas de Madame Morkin y pasaron por la tienda Pats y Cauldron. Tan pronto como entró en la tienda de calderos, Claire escuchó un rugido furioso en la tienda de crisoles. Lindeman. ¿Te atreves a venir a mi tienda de crisoles? Sal de aquí. Si te atreves a dejar que la gente venga a comprarme cualquier olla de cobre, ¿qué olla de pato mandarino rejilla de 9 cuadrados? Te mataré. Los accesorios mágicos que vende aquí la anciana para hacer pociones y alquimia no son tiendas de vajillas. Fuera. Una mujer alta de mediana edad caminó hacia Claire enojada, y parecía que si no estuviera en su tienda ahora, esta mujer probablemente sacará su varita y peleará contra Claire en un duelo. Esta persona no es otra que la dueña de Pats y Cauldron Shop, la señora Pats. Como acaba de decir, muchas personas agradan a Claire porque tiene un estofado especial en su tienda, y algunas personas quieren comer este estofado especial en casa. Así que Claire recomienda a la otra parte que vaya a la tienda Pats Crucible para comprar un estofado especial. Así que ahí está el escenario actual. Por supuesto, Claire no estaba bromeando con la señora Pats, quien le había dado la mitad del precio del crisol cuando estaba matriculado en la escuela. También quería pagarle a la señora Pats. Pats y por su amabilidad, por eso quería que la señora Pats para ganar más dinero. No esperaba que fuera contraproducente y se formara tal situación. Al escuchar este rugido, Claire se tocó la nariz avergonzada, giró la cabeza para mirar a los tres sorprendidos y dijo secamente. Parece que no todas las tiendas me dan la bienvenida, les dejo ver la sonrisa, vamos, vayan y elijan una. Crisol adecuado. Dijo Claire, dando un paso adelante para encontrarse con la señora Pats y dándole un fuerte abrazo. Señorita Pats, estoy aquí para guiar a los nuevos estudiantes de Hogwarts a comprar el caldero que necesitan. Claire le susurró a la señora la oreja de Pats. M. Pataje empujó a Claire, la miró ferozmente y luego sonrió mientras conocía a la familia Granger. La señora Pats es una dama tan amable y hermosa. Al ver esto, Claire se encogió de hombros y dijo con una sonrisa. M. Pats miró ferozmente a Claire y luego se giró para saludar a la familia Granger con una gran sonrisa. Bajo la actitud de Lady Pats, el grupo rápidamente seleccionó el crisol y se fue de aquí. Caminando hasta el exterior del caldero chorreante, Claire los llevó a los tres de regreso a su residencia con un cambiaformas fantasma, y como había más cosas, Claire las puso todas en el equipo de almacenamiento que había abierto. Después de sacar todas las cosas que Hermione había comprado, Claire dijo cortésmente. Señor Granger, señora Granger, señorita Granger, el viaje de hoy terminó, nos vemos más tarde, especialmente señorita Granger, es una chica inteligente, no desperdicie. El próximo mes, espero con ansias tu actuación en Hogwarts. Con eso, Claire ignoró la retención de la familia Granger y regresó directamente a su auto, desapareciendo frente a la familia de tres en un abrir y cerrar de ojos. Los tres miembros de la familia de Granger se miraron, Hermione abrazó a Crooxan, trasladó todas sus cosas a su habitación con sus padres y luego miró los libros que compró con gran interés y poco a poco aprendió sobre el mundo mágico de los magos a través de los libros. Abajo, señor y la señora Granger. Se sentó en el sofá y, después de un momento de silencio, el señor Granger habló. Querida, acabo de preguntarle a la señora Morkin por cuánto se vendería un vestido como el del profesor Lindemann cuando estuviera listo, y sabe qué precio ofreció? ¿Eh? ¿Eso es de lo que estabas hablando con Lady Morkin hace un momento? La señora Morkin gastó tanto dinero para comprarle el método para hacer ese vestido al profesor Lindemann, ¿seguramente el precio no es barato? Preguntó la señora Granger. El señor Granger asintió y dijo. Sí, lo pensé antes, y ese vestido era realmente mágico, así que me conmovió un poco, así que aproveché esta oportunidad para preguntar, pero no esperaba que Madame Morkin dijera que necesitaba mil galeones de oro. Dios mío, el costo de un año escolar para nuestra bebé Hermione es sólo 100 galeones de oro, y no puedo imaginar que un vestido pueda costar mil galeones de oro. La señora Granger. También se sorprendió un poco cuando escuché esto, pero después de entrar en contacto con Claire en el camino, vio muchas cosas, y la señora Granger también estaba mentalmente preparada, pero estaba mucho más tranquila que el señor Granger. Bueno, el profesor Lindemann supo de un vistazo que él no era una persona común, este era el caso en ese mundo mágico, y sigue siendo el mismo en nuestro mundo, con profesores de tan alta calidad, creo que el colegio Hogwarts de magia y hechicería definitivamente no será malo, y nuestro Hermione definitivamente podrá obtener una buena educación allí. Señora dijo Granger. Bueno, definitivamente. Pronto era el 3 de agosto, y después de dos iteraciones, Claire vio a sus tres estudiantes asignados de regreso a Hogwarts para informar a la profesora Mkgonagall. Por supuesto, Claire todavía vio al profesor Kirrell en el bar Leac y Cauldron, y los dos todavía asintieron. Profesora Mkgonagall, mi asunto ha terminado. Al ver a la profesora Mkgonagall, Claire dijo directamente. Al ver llegar a Claire, la profesora Mkgonagall sonrió y preguntó. Claire, ¿cómo te sientes al conocer a tus tres estudiantes? Bueno, todos son buenos chicos, y creo que vamos a tener algunos cachorros de león realmente interesantes en Gryffindor este año y, por supuesto, no van a ser tan estables como yo. Claire dijo con aire de suficiencia. Frente a la profesora Mkgonagall, siempre estaba un poco relajado, después de todo, la profesora Mkgonagall lo vio crecer y lo cuidó, y era una de las personas más cercanas a él. La sonrisa de la profesora Mkgonagall se amplió cuando escuchó esto y dijo. Jerje, ¿estás segura de que estás hablando de ti? ¿Has tenido un momento estable desde el primer año? Claire se encogió de hombros con indiferencia y dijo. Al menos he estado estable durante un año, ¿no? ¿Esto también es para alardear? Todavía hay rumores sobre ti en la escuela, y hay muchos estudiantes en el equipo de Kidditch en Hogwarts que siguen tu ejemplo y aprenden así tus habilidades de bateo, dijo la profesora Mkgonagall. Oh, ¿verdad? ¿Cuántas personas podrán aprender y alguien podrá transmitir mis habilidades de bateo? ¿A cuántos jugadores de Kidditch de la casa enfrentaron a la vez? Claire preguntó con cierto interés. La profesora Mkgonagall negó con la cabeza, entendió a Claire de manera un poco extraña y dijo. No, aunque hay muchas personas que han aprendido, debido a la cantidad de palizas, otros jugadores oponentes apuntarán al bateador del oponente la primera vez, así que muchos bateadores serán eliminados del campo de Kidditch poco después de la apertura, por lo que muchas veces el bateador no tiene mucha participación. Y, debido a que el equipo de Kidditch que usted dirigió ha ido disminuyendo con la graduación, el equipo de Kidditch de Gryffindor no ha ganado. Un campeonato por dos años, y cuando regreses a Hogwarts, tendrás que entrenarlos con el equipo de Kidditch de Gryffindor. Claire se quedó en silencio cuando escuchó esto, no esperaba que sus juniors y hermanas fueran tan indiscutibles, y el método de conocer su propio Xi en realidad fue el objetivo de otros, lo cual era realmente irrazonable. Siempre ha sido solo para ti atacar a otros, y cuando le toca a Xi aprender tus propios métodos para ser atacado, es realmente difícil distinguir a los reyes grandes y pequeños, ¿verdad? Claire asintió pesadamente y dijo. No se preocupe, profesor Amkgonagall, mientras yo vaya, solo habrá un campeón en el campo de Kidditch, y ese es Gryffindor, y les haré saber que el hombre que domina sus pesadillas es atrás. Gerge, está bien, estoy esperando tus buenas noticias, ve, regresa y prepárate bien, y presta atención después de que comiencen las clases. Al despedirse de la profesora Amkgonagall, Claire regresó a la comida de la gente como el cielo y entró al espacio especial sin parar, una vez más sumergida en el nodo mágico que iluminaba el motra mouse. Patrón de demonio. El tiempo pasó poco a poco, y a medida que pasaba el tiempo, había cada vez menos nodos mágicos del patrón demonio rata motra que no estaban encendidos. Y Claire, que debería haber estado feliz, no tenía una expresión feliz en su rostro, pero todavía estaba un poco preocupada. La razón es muy simple, a medida que el inicio de clase se acerca cada vez más, Mondibus aún no le ha respondido, viendo que cada vez falta menos tiempo, si Mondongues no le responde, o se perderá la el patrón demoníaco nirvana de foix, o tendrá que gastar mucho dinero para intentar comprar vasijas de meditación en algunas familias antiguas. Justo cuando Claire estaba tan indecisa, llegó el momento del 20 de agosto, y Claire, que todavía estaba iluminando el nodo mágico motra mouse demon pattern, de repente sintió un movimiento en su corazón y la copa de plata apareció en su mano. El pergamino estaba desdoblado frente a él, y la letra que contenía era muy pequeña y descuidada, y era evidente que la persona que lo escribió estaba muy ansiosa y sólo había unas pocas frases. Nos vemos en el viejo lugar a las 11 de la noche. Al ver esto, Claire se sintió aliviada en su corazón, era mejor tener noticias que no tenerlas, mejor que el tormento de esperarse a sí misma. Dejando las cosas a un lado, el estado de ánimo de Claire también era mucho más alegre y no le importaban tanto los nodos mágicos cada vez más difíciles y brillantes. Cuando el nodo de maná del patrón rata motra se iluminó hasta los 19, la dificultad de encender el nodo de maná se disparó y le tomó unos días encender un tercio de los restantes. Además, a medida que se encienden más y más nodos mágicos, la dificultad de la iluminación también es cada vez mayor, y es difícil de comparar con la velocidad anterior. Sin embargo, ahora, cuando Claire usó el patrón del ratón motra para mirarse a sí mismo, descubrió que la niebla negra a su alrededor se hacía cada vez más grande, pero era repélida cada vez más y su corazón se relajaba. El patrón motra rat actual es suficiente, y no es tan urgente iluminar el patrón motra rat completo, para que tenga más tiempo y pueda tomarse su tiempo. A medida que su temperamento mejoró, Claire sintió que el tiempo pasaba rápidamente y, en un abrir y cerrar de ojos, se hizo de noche. Claire le pidió a Teacup que preparara algo de comida y cenó bien. Debido a la maldición de Voldemort, había estado ocupado en ese espacio durante más de veinte días, e incluso comer se resolvió apresuradamente. Después de comer, eran las diez en punto, Claire se acercó al sofá para descansar un rato, y cuando llegaron las diez y media, la figura de Claire desapareció repentinamente en el sofá. En el bosque de Deán, innumerables robles se alzaban, protegiendo la luz de la luna del cielo, haciendo que la ya oscura noche fuera aún más oscura en el bosque. En la oscuridad como la tinta, en algún lugar del bosque, las tiendas escondidas en la oscuridad estaban cubiertas por una exuberante vegetación, y frente a cada tienda había una figura envuelta en una capa esperándolos. Es un lugar privado para magos, y aquí se puede comprar cualquier cosa, como objetos especiales de magia oscura, y es lo más popular aquí, y siempre se puede vender a un buen precio. Por supuesto, aquí no puedes ahondar en el origen de las cosas, y no hay ninguna tienda que te garantice la posventa de las cosas que compras aquí. Al igual que en el mercado negro o fantasma del este, las mercancías cambian de manos y no se devuelven. Incluso si compras una falsificación, sólo podrás romperte los dientes y tragarla en el estómago. En el bosque oscuro, figuras que también se escondieron bajo sus capas vinieron aquí, se acercaron y susurraron a la gente frente a las tiendas, algunos de ellos se fueron directamente y otros fueron llevados a las tiendas. En ese momento, un hombre encapuchado apareció en el bosque oscuro, vestido como todos los demás, y se mezcló con las figuras. Este hombre no es otro que Claire, que vino a cumplir la promesa de Mundungus. En ese momento, Claire no se apresuró a buscar a Mundungus, sino que se detuvo frente a la tienda más cercana a él, inclinó la cabeza frente a la persona frente a la tienda y preguntó en voz baja. ¿Hay algún mágico especial? ¿Criaturas? No. Se escuchó una voz profunda y Claire no se decepcionó y continuó caminando hacia adentro. Tuvo que preguntarle a cada hombre con el que se cruzó, hasta el cuarto, y finalmente tuvo una respuesta diferente. Sí, sígueme. Tan pronto como las palabras cayeron, el hombre encapuchado se volvió y hizo clic en la tienda. Claire entró en la tienda, sus ojos de repente se abrieron y brillaron, sus ojos recorrieron la habitación y cuando vio las criaturas mágicas de las que estaba hablando esta persona, sacudió la cabeza con cierta decepción y dijo. La magia especial las criaturas de las que hablo no me refiero a estos dragones negros u otros dragones de fuego de las islas Ebili, sino a algunas criaturas mágicas con habilidades especiales, ¿conoces habilidades especiales? Criaturas mágicas como Fénix, unicornios o pájaros y serpientes. Después de un momento de silencio, el hombre encapuchado dijo con voz algo apresurada. ¿Estás bromeando? Sin mencionar los raros que son los Fénix, los unicornios son simplemente tan raros que se dice que están en el bosque prohibido de Hogwarts, y puedes ir allí para encontrarlos. Cuando Claire escuchó esto, se dio vuelta y se fue, sabiendo que no había nada que quisiera. El hombre encapuchado miró la espalda de Claire, apretó la varita que tenía en la mano, reprimió el impulso de hacer un movimiento y no lanzó una maldición sobre Claire. Al ver a Claire irse, maldijo en voz baja y regresó a la tienda. Después de buscar de nuevo, Claire no encontró nada con lo que estuviera satisfecha, pero esta vez se encontró con el objetivo acordado. Mundungus Fletch. Aunque Mundungus estaba escondido debajo de la capa, Claire todavía lo reconoció y sus ojos vieron directamente la magia en el cuerpo de Mundungus. De esta manera, cualquier disfraz delante de Claire es como uno ficticio. Sin demasiadas tonterías, Claire entró directamente en la tienda detrás de Mundungus. Mundungus quedó un poco aturdido y luego entró. Claire vio a Mundungus entrar a la tienda, apareció una varita mágica en su mano y, con un movimiento rápido, el hechizo de defensa, la guardia de paz, el hechizo anti-invasión y otros hechizos defensivos se lanzaron directamente, reforzando la defensa de la tienda. Mundungus no impidió que Claire lo hiciera y se quedó allí en silencio, esperando a que terminara el hechizo de Claire. ¿Mondungus, encontraste lo que buscaba? Después de hacer todo esto, Claire se quitó la capa de la cabeza y le contó a Mundungus. Por supuesto, Claire en ese momento no era su rostro original, como si se hubiera transformado y se hubiera convertido en un hombre rudo. Mundungus Fletch también se quitó la capa que cubría su cabeza, se encogió de hombros un poco impotente y dijo. Amigo, siempre has sido tan directo, realmente no sé cómo puedes ver a través de mí, gasté mucho dinero en esta capa, y la gente le agregó todo tipo de hechizos y alquimia, parece que todavía no puedes ver a través de ella. No digas tonterías, Mundungus, saca lo que necesito ahora, si no puedes conseguirlo, no te gusta verme enojado. Oh, mi querido amigo, siempre estás tan impaciente, yo, guay, no me apuntes con tu varita, lo que quieres está aquí, y yo lo sacaré por ti. Mundungus quería decir más. Pero vio a Claire apuntar su varita directamente hacia él, y la punta de la varita brillaba con una luz roja cegadora, tan asustado que Mundungus rápidamente sacó el recipiente de meditación que estaba presionado debajo de la pila de escombros. Al ver que Mundungus encontró el recipiente de meditación Claire agitó su varita y el recipiente de meditación que parecía una piedra flotó instantáneamente. Extendiendo la mano para agarrar el recipiente de meditación, insertó su varita en él y se produjo una leve fluctuación mágica, y Claire sintió cuidadosamente la fluctuación mágica del cuenca de meditación. Después de unos momentos, Claire sacó su varita y las fluctuaciones mágicas del lavabo de meditación se completaron y no sintió nada especial. Luego, la punta de la varita apuntó a su cabeza, y la varita sacó un trozo de sustancia plateada de la cabeza de Claire y finalmente la colocó en el recipiente de meditación. Claire se dirigió a Mundungus, su mano derecha que sostenía la varita se hundió ligeramente, lista para atacar en cualquier momento, y su conciencia entró instantáneamente en el recipiente de meditación. Probar el cuenco de meditación es algo completo y la mejor manera de hacerlo es sentirlo por ti mismo. Claire, cuya conciencia estaba sumergida en el recipiente de meditación, observó el recuerdo de ella misma conduciendo a Hermione al callejón Diagón y no se apresuró a irse. En las primeras horas de la noche, la brillante luz de la luna se esparció sobre el bosque de Deán, incapaz de penetrar el follaje en absoluto. De vez en cuando, el rugido de las bestias salvajes provenía del bosque, lo que parecía aún más espeluznante. A sólo unos kilómetros del Mercado Negro en el bosque de Deán, figuras han utilizado la aparición para crear el lugar. Estas personas no se escondieron bajo sus capas como las del Mercado Negro, sino que mostraron sus rostros generosamente. Estas personas rápidamente se reunieron frente a un hombre de mediana edad con rostro serio y ojos feroces. Kingsley, ¿estás seguro de que estás en el lugar equivocado? El grupo de magos buscados por el Ministerio de Magia de Sudamérica está aquí. Preguntó el hombre, mirando a uno de los hombres negros entre la multitud. Kingsley, uno de los más aurores capaces en el Ministerio de Magia, recibieron un aviso del Ministerio de Magia en América del Sur hace algún tiempo de que un grupo de magos transfronterizos vino a América del Sur para desenterrar la tumba de Liberaceous Polage y robaron algunos objetos en ella. Esperando que el Ministerio de Magia británico pudiera cooperar con ellos para capturar a esta persona, Liberaceous Polage fue un hechicero sudamericano que es considerado uno de los boticarios más famosos del mundo. Es autor, de muchas obras que han sido transmitidas al mundo, y hay muchos bienes funerarios en su tumba, que es la primera opción para muchas personas que quieren obtener una ganancia inesperada. Y el Ministerio de Magia británico, también le dio gran importancia a esta noticia después de recibirla, e inmediatamente envió gente a buscar para ese grupo de magos audaces junto con los miembros del Ministerio de Magia de Sudamérica. Pero justo antes de hoy, finalmente encontraron algunas pistas y las siguieron para encontrar este mercado negro de magos. La persona que lo interrogó no fue otro que el director de la oficina de Aurores, Rufus Scrimgeour. Como director de la oficina de Aurores, naturalmente tenía que estar presente en esta operación conjunta con el Ministerio de Magia de Sudamérica. Si, ese grupo de personas robó la tumba de esos objetos funerarios y, naturalmente, los objetos robados tienen que encontrar una manera de venderlos. Hemos rastreado e investigado en los últimos días y descubrimos que la trayectoria del movimiento de la otra parte va a ir. Al mercado negro aquí, supongo que quieren vender las cosas robadas aquí. Dijo Kingsley. No se les debe permitir vender sus cosas, estos tipos rampión se atreven a robar la tumba de Liberaceous Polage, este comportamiento es simplemente imperdonable, deben ser arrestados y enviados a la prisión de magos para recibir el castigo más severo. Kadar es miembro del personal del Ministerio de Magia de América del Sur y también es el líder de este grupo de personas que no permitirán que esas personas tomen una gran cantidad de dinero y se salgan con la suya. Rufus Scrimgeour asintió repentinamente a todos y dijo. Todos se disfrazan para ingresar al mercado negro más adelante, y después de encontrar el objetivo, serán arrestados de inmediato, nuestro primer objetivo son los magos que roban las tumbas, y el resto puede ser eliminado por cierto. ¿Sí? Como todos estuvieron de acuerdo, envolvieron sus cuerpos en capas y caminaron rápidamente hacia el mercado negro frente a ellos. En la tienda, la conciencia de Claire revisó todo y salió del lavabo de meditación, asintiendo con satisfacción. El lavabo de meditación está intacto y funcional, y eso es a lo que aspira hoy. Claire miró a Mundungus y preguntó directamente. Mundungus, haz una oferta. Mundungus había estado esperando esta frase durante mucho tiempo, extendió un dedo corto y dijo. Querido amigo, cien mil galeones de oro, Tonsu no se deja intimidar y definitivamente hará que valgas la pena el dinero. Claire jugó con el recipiente de meditación en su mano, y no le importó lo que dijera Mundungus, también estiró un dedo y dijo. Diez mil galeones de oro, son suficientes para comprar una meditación. Cuenca, Mundungus, has ganado mucho dinero. Mundungus pidió un precio altísimo, y Claire realmente se sentó en el suelo para pagar, cortando directamente nueve décimas partes. Si hay un lavabo de meditación a la venta, el precio es suficiente. Mundungus rápidamente sacudió la cabeza, con una expresión muy angustiada en su rostro, y dijo. Amigo, no puedes hacer esto, pagué mucho dinero para conseguir esto, y la mano de obra y los recursos materiales gastados son inimaginables, por lo cual también puedo tener una sentencia de prisión, no se pueden vender los frutos de mi trabajo a tan bajo precio. 85 mil galeones de oro, al menos 85 mil galeones de oro, nada menos. 11 mil galeones de oro, Mundungus, diez mil galones de oro para comprar este recipiente de meditación, mil galeones de oro como tu arduo trabajo, dos meses para ganar 11 mil galones de oro, esto es suficiente para que la gente tenga una velocidad envidiable. Claire dijo con cierta exageración, parece que Mundungus realmente se aprovechó de esto. Si ignoras la fácil velocidad para hacer dinero de Claire en el Callejón Diagón, la velocidad para hacer dinero de Mundungus es realmente buena. Por supuesto, eso es lo que es un empresario cualificado. Está bien ganar tanto dinero como quieras, pero si alguien quiere ganar su propio dinero. Oh, maldita sea. Maldita sea. Mi querido amigo, eres realmente un hombre generoso, eres realmente bueno así. Realmente me costó mucho esfuerzo conseguir el recipiente de meditación, y realmente no puedo tener menos de 80 mil galeones de oro, si no lo haces. No estoy de acuerdo, tendré que encontrar otros compradores. Con una expresión de lástima en su rostro, Mundungus extendió la mano para tomar el recipiente de meditación de la mano de Claire. Claire lo rodeó con su mano, esquivando el agarre de Mundungus, e instantáneamente guardó el recipiente de meditación. En su equipo de almacenamiento. Al ver esto, el rostro de Mundungus cambió drásticamente, y su varita apareció instantáneamente en su mano, y levantó la mano para enviar un hechizo. Aunque es una persona tímida y asustada, no será intimidado hasta el punto. Que no se atrevía a hacer ningún movimiento. Sin embargo, la mano de Mundungus se puso rígida en el aire y una varita de ébano apareció alrededor de su cuello, apuntando a su cuello, para que no se atreviera a actuar precipitadamente. Mundungus, quiero esto cuenca de meditación, no te diré más tonterías, como máximo veinte mil galeones de oro, puedes decidir si lo quieres o no. Claire miró a Mundungus con calma, esperando su elección. Oh, querido amigo, eres demasiado generoso, por supuesto que veinte mil galones de oro serán suficientes, este recipiente de meditación es tuyo. Mundungus se sorprendió un poco cuando escuchó esto, originalmente pensó que esta vez lo iban a piratear, estaba listo para pedir dinero, pero no esperaba que hubiera una cosecha de 20,000 galones de oro. Aunque no estuvo a la altura de mis expectativas, fue mucho mejor que no recibir nada. Así que aceptó sin la menor vacilación. Dejando a un lado la varita en su mano, Mundungus miró a Claire con un brillo en sus ojos. Claire sacó su varita y una caja de un metro apareció frente a ella y dijo. Mundungus, cuéntenlo ustedes mismos, veinte mil galeones de oro. Mundungus abrió y rápidamente abrió la caja frente a él, y la luz dorada iluminó instantáneamente toda la tienda. Los ojos de Mundungus se entrecerraron levemente, sacó una bolsa de dinero de su capa, agitó su varita y los galeones de oro en la caja volaron dentro de la bolsa de dinero uno por uno. En consecuencia, la sonrisa en el rostro de Mundungus era tan brillante como un crisantemo en flor. Boom. Justo cuando Mundungus disfrutaba de la alegría de contar los galeones dorados, de repente sonó una explosión fuera de la tienda. Claire y Mundungus quedaron ligeramente atónitos y miraron fuera de la tienda. De repente, el ceño de Claire se frunció, alguien estaba atacando la tienda y su magia defensiva fue tocada. Claire miró a Mundungus con una mirada sombría que enfureció el corazón de Mundungus. Oh querido amigo, no me malinterpretes, esto no debe tener nada que ver conmigo, debe ser alguien más aquí que tiene una disputa por la compra de algo, no habrá ningún problema y la reunión definitivamente terminará. Mundungus rápidamente puso todos los galones de oro en la bolsa de dinero, la guardó y explicó. Al escuchar esto, Claire miró hacia el exterior de la tienda y su corazón no bajó la guardia. De repente, sintió que la fuerza de la magia defensiva que lo atacaba aumentaba nuevamente, como si una persona más estuviera atacando junta. Claire miró a Mundungus y dijo. Si no es tuyo, empaca rápidamente tus cosas, la gente de afuera está apuntando a esta tienda y mi magia defensiva puede durar un tiempo. Al oír esto, Mundungus rápidamente recogió el contenido de la tienda. Claire se puso su capa y se paró en la tienda, mirando en dirección a la entrada de la tienda, con los ojos profundos. No es que no pueda caminar aquí, tiene el patrón del demonio Fénix y puede aparecer en Hogwarts y Azkaban, y no puede ser difícil para él aquí. Estaba aquí para ver a la gente afuera y quería saber a quién vendrían, o si fue Mundungus quien había llamado a ayudantes que querían comer negro. Ha trabajado con Montongues muchas veces y Montongues tiene mucho que ofrecer. Si este asunto lo hizo Mundungues, entonces este asunto no ha terminado y tendrá que considerar a otra persona para que coopere. Si no, podemos seguir cooperando en el futuro. Montongues de repente se estremeció, un escalofrío subió desde el fondo de su corazón y se limpió más rápidamente. Mientras Claire y Mundungus esperaban en la tienda, el auror del ministerio de magia fuera de la tienda vio que los dos no podían atravesar la tienda y rápidamente gritó, Kingsley, ¿estás ahí? La fuerza de defensa mágica defensiva aquí es demasiado alta, debe haber algo importante o alguien. En ese momento, en el mercado negro de The Ann Forest, estallaron incendios por todas partes y, uno tras otro, ataques mágicos atravesaron el bosque, derribando a una figura y aturdiéndola hasta el suelo. Los aurores del ministerio de magia británico y el personal del ministerio de magia de América del Sur formaron una formación y rodearon a varias personas en el medio, y estas personas eran exactamente a lo que apuntaban. Estas personas se escondieron detrás de algunos robles altos, y de vez en cuando emitían hechizos mágicos desde sus varitas, lanzando un contraataque contra la gente en los dos ministerios de magia. Intentaron encontrar una oportunidad para escapar, pero tan pronto como lanzaron la ilusión, fueron alcanzados por varios rayos mágicos, dejando una persona completa o un cuerpo medio cortado. Esta situación les da miedo realizar apariciones a voluntad, por lo que solo podrían pasarlas aquí con dos personas del ministerio de magia. En ese momento, Kingsley, que estaba entre la multitud, escuchó el grito de un colega a Auror no muy lejos pidiendo ayuda y miró a su jefe inmediato, Rufus Scrimgeour. Scrimgeour, naturalmente, escuchó las voces de sus subordinados, miró a Kingsley, miró a Kingsley y dijo. Kingsley, Clink, Tam, ustedes tres vayan a ver qué está pasando allí. Los tres Kingsley asintieron y rápidamente corrieron hacia el lugar de donde venía la voz, parándose con los dos aurores antes, Kingsley miró la tienda frente a él y dijo. Ataquemos juntos y explotémosla con todas nuestras fuerzas. Bien. Con algunas respuestas, una por una, los aurores rápidamente recitaron el hechizo de ataque en el que eran mejores. Está todo petrificado. Explosión de rayo. Excepto por tus armas. Las llamas están ardiendo. Hay muchos obstáculos. Uno tras otro, los hechizos volaron hacia la tienda frente a él, chocando contra la tienda, estallando en una luz deslumbrante, y el violento impacto mágico se convirtió en una onda de choque, extendiéndose hacia los alrededores, haciendo volar las túnicas de los cinco liderados por Kingsley. A medida que pasó el tiempo, la luz cegadora se desvaneció y los cinco entrecerraron los ojos, con sus varitas apuntando hacia adelante, por si acaso. Sin embargo, cuando la luz se disitó, los cinco miraron la tienda de campaña intacta frente a ellos con rostros solemnes, sintiendo la fuerza de la magia defensiva en ella, y varias personas supieron que esta vez podrían haber encontrado un gran mérito. Sigue atacando hasta que te defiendas de la destrucción mágica y la gente que está dentro no pueda dejarlo correr. Ordenó Kingsley. Luego, uno tras otro, los hechizos cayeron hacia la tienda como gotas de lluvia, y en un abrir y cerrar de ojos, cayeron docenas de hechizos de ataque, y se escuchó el sonido de un vidrio rompiéndose, y el ataque de las cinco personas se volvió aún más vigoroso. Empuja más fuerte y la magia defensiva pronto desaparecerá. En la tienda, Claire permaneció tranquila, sintiendo que cada vez más ataques caían sobre su magia defensiva, y vio que la magia defensiva estaba a punto de ser destruida. En ese momento, Mundungus guardó sus cosas, miró a Claire que estaba parada allí, y apareció la varita en su mano, estaba a punto de aparecer y se fue de aquí. Sin embargo, la cara de Mundungus cambió, y el Phantom Shifter no había tenido éxito en el último momento, por lo que se le impidió lanzar el Phantom Shifter. De repente, una mano grande lo agarró por el hombro y una voz débil sonó en sus oídos. No te pongas nervioso, si las cosas de afuera no tienen nada que ver contigo, entonces no debes tener un accidente. Claire no terminó la frase, pero cuanto más lo hacía, más miedo tenía. Una mirada de miedo brilló en los ojos de Mundungus cuando escuchó esto, y miró a Claire con incredulidad, pero no esperaba que Claire lanzara el hechizo de transformación anti-ilusión aquí. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Quiere enfrentarse a esa gente que hay ahí fuera? Oh, loco, simplemente loco. Mundungus seguía cayendo hacia atrás, tratando de escapar del alcance de Claire, mientras sacudía la cabeza frenéticamente y explicaba. Querido amigo, esto realmente no es de mi incumbencia, no sé qué pasa, tienes que creerme, debes creerme. Es demasiado peligroso afuera, déjame salir de aquí, no quiero estar aquí. Claire miró al tímido Mundungus, y con mucha fuerza en su mano, fue una mano la que lo levantó. Ignorando la patada de Mundungus en el aire, la varita de Claire se movió ligeramente. Protección de armadura. Una imagen de una armadura brilló alrededor de Claire, desapareciendo en el vacío. En este momento, con el sonido del vidrio rompiéndose, la magia defensiva quedó completamente destrozada e innumerables hechizos volaron la tienda en pedazos, acercándose a Claire y los demás. Oh. Los pantalones florales de Merlin, van a morir, joder. Con el grito asustado de Mundungus, la varita de Claire en su mano era como un bastón en un festival musical, elegante y con un poco de calma, seleccionando un hechizo con rapidez y precisión. Tras otro, innumerables hechizos volaron alrededor, emitiendo ráfagas de explosiones, y aún así, todavía había un flujo constante de hechizos corriendo, seguido por un dragón de fuego volando hacia Claire y los dos. Todas las maldiciones se acabaron. Claire frunció ligeramente el ceño. Su varita siguió volando un hechizo tras otro, y golpeó su varita contra el suelo, y una pared invisible de qui se extendió rápidamente hacia adelante, dispersando al dragón de fuego y muchos hechizos. Hay muchos obstáculos, desmayos y desmayos. Tomando aprovechando este espacio, la varita de Claire en su mano disparó varios hechizos, dirigiéndose en la dirección de donde había venido el hechizo. Bang bang. Hubo varios sonidos de colisión uno tras otro, algunos de los hechizos fueron bloqueados por personas, y algunos de los hechizos derriban a las personas y pierden temporalmente su efectividad en el combate. A esto le siguió otra ronda de ataques de encantamiento, pero esta vez con una frecuencia menor debido a que alguien fue lanzado por el aire. Al mismo tiempo, Claire avanzó con Mundungus y lanzó los hechizos al aire, intercalados con los contraataques de Claire, cuya luz iluminó los rostros de Kingsley y Klink. Kingsley luchó por deshacer un hechizo, y la figura no pudo evitar dar dos pasos hacia atrás, mirando al hombre alto encapuchado frente a él con una expresión solemne. Y Klink no tenía tanta fuerza, probó el poder del hechizo hace un momento, no se atrevió a tomarlo con fuerza, rápidamente bajó su cuerpo y un burro rodó para evitar este hechizo. Sin embargo, aunque la respuesta de los dos no fue perfecta, fue preservar la fuerza viva, y Tamu por un lado quiso resistirlo, pero fue derribado directamente por un hechizo y quedó tendido en el suelo sin moverse. Débil. Antes de que Klink pudiera levantarse, un hechizo aturdidor se disparó directamente a su cuerpo y Klink de repente cayó al suelo sin moverse. Los ojos de Kingsley se abrieron ligeramente ante esto, sus manos reaccionaron rápidamente y al mismo tiempo corrió detrás de un roble. Protección de armadura. Voz alta. Director Scrimgeour, esta es una idea complicada, apúrate y que alguien te ayude. La voz de Kingsley resonó en el bosque de Deanne, y los dos miembros del Ministerio de Magia que los asediaban no muy lejos llamaron su atención. Rufus Scrimgeour cambió en dirección a Kingsley y luego inmediatamente ordenó. Todos, ataque imprudente, vida o muerte. La voz de Rufus Scrimgeour bajó y su cuerpo desapareció repentinamente, apareciendo detrás de Kingsley. Explosión de rayo. Dividido. Las llamas están ardiendo. En un abrir y cerrar de ojos, Rufus Scrimgeour desató varios poderosos ataques mágicos desde detrás del roble, y las llamas violentas formaron un dragón de fuego de decenas de metros de largo en el aire, cargando hacia Claire. Y Claire pensó en alguien después de escuchar los gritos de Kingsley y antes. Rufus Scrimgeour, director de la oficina de aurores del Ministerio de Magia. Al ver la escena de innumerables hechizos disparados en la distancia, comprendí instantáneamente que Mundungus definitivamente no vio a estas personas. Sin embargo, si quieres entenderlo, puedes entender que todavía se están enfrentando y que si quieres irte, tienes que lidiar con estos dos tipos. Blathing. Al mirar los hechizos y los dragones de fuego que estaban disparando, la varita de Claire se agitó levemente y un dosel de llamas compuesto de fuego feroz yacía frente a Claire, abarcando una distancia de más de 10 metros, bloqueando todos los hechizos de Rufus Scrimgeour y siendo quemado por el fuego feroz. El dragón de fuego convertido en un hechizo de fuego era como una vaca de barro entrando al mar y no provocó ninguna ola. Disfruta mi regalo para ti. Mientras las palabras caían, la varita de Claire se agitó y el dosel de llamas formado por el hechizo de fuego convergió instantáneamente hacia el centro, condensándose gradualmente en un león en llamas rugiendo en el cielo. El león en llamas distorsiona el espacio a su alrededor con su fuego feroz, y la temperatura ultra alta enciende los robles cercanos, convirtiéndolos en antorchas y ardiendo en el bosque de robles. Rugido el león llameante dejó escapar un rugido silencioso mientras levantaba su cabeza hacia el cielo, y luego corrió hacia el roble donde se escondían Rufus Scrimgeour y Kingslay. Los rostros de Rufus Scrimgeour y Kingslay cambiaron y cambiaron cuando vieron esto, y el encantamiento de fuego era uno de los hechizos más difíciles de manejar, era incombustible y no podía extinguirse con agua, y solo podía detenerse a la fuerza con magia poderosa. Kingslay, usa todos los hechizos juntos y no podrás dejar que el fuego se propague. La voz de Rufus Scrimgeour bajó, y él y Kingslay levantaron sus varitas juntas, y el poder mágico de la varita surgió, y la magia de los dos formó una pared invisible de ki, bloqueando el frente del león de fuego. Bang. Sonó un sonido sordo de colisión y chispas salpicaron el cuerpo del león de fuego, y dondequiera que aterrizaran las chispas, instantáneamente arderían con un fuego furioso. Rufus Scrimgeour y Kingslay sostuvieron sus varitas en alto, sus rostros enrojecidos, sus cuerpos eran constantemente obligados a retroceder por el león en llamas y las manos que sostenían la varita temblaban un poco. Clor, trae a alguien para apagar este fuego. Gritó Rufus Scrimgeour. La batalla no muy lejos estaba llegando a su fin, y solo dos o tres personas aún resistían, y el resto fueron golpeados por sus hechizos y no hubo movimiento. Al escuchar la voz de Rufus Scrimgeour, los diez aurores se apresuraron sin dudarlo, y cuando vieron el fuego feroz ardiendo a su alrededor, varios de ellos rápidamente rodearon el fuego feroz y apuntaron con sus varitas al león de fuego. Se acabaron todas las maldiciones. Diez muros invisibles de Kien volvieron al león de la llama, lo que provocó que el león de la llama fuera restringido, y luego, con los esfuerzos concertados de todos, el león de la llama se hizo cada vez más pequeño, y finalmente desapareció. Después de hacer todo esto, Rufus Scrimgeour miró el frente ya vacío, y dijo con cara muy fea, apagas el fuego aquí. Después de dar la orden, Rufus Scrimgeour caminó hacia el lugar donde Clyde estaba antes, lo sintió y, en un instante, el fantasma desapareció, y todavía había una pequeña fluctuación mágica aquí, y quería perseguirlo para ver quién. La otra parte lo era. Sin embargo, Rufus Scrimgeour apareció de repente en la cima de una cadena montañosa, y su aparición alcanzó la distancia límite, y ni siquiera alcanzó a la otra parte. No sabía por qué, pero inexplicablemente se sintió aliviado en su corazón. No sabía por qué, probablemente porque vio la fuerza de la otra parte y estaba un poco feliz en su corazón. Al momento siguiente, la figura de Rufus Scrimgeour desapareció de las montañas y regresó al bosque de Deanne para ocuparse de lo que vendría a continuación. Esta vez, el objetivo principal se completa, y en cuanto a Clyde, quien muere a medio camino, no está en su consideración. En el norte de Inglaterra, al borde de un afluente del río Severn, aparecieron de repente dos figuras. Clyde y Mundungus. Clyde dejó el Mundungus. En su mano, enderezó suavemente su capa para Mundungus y dijo, Lo siento amigo mío, me equivoqué al culparte hace un momento, pero esta vez te rescaté de los aurores del Ministerio de Magia. ¿Quieres agradecerme? Aunque Clyde dijo que lo sentía, no había ninguna disculpa en su tono e incluso amenazó con pagarle. Por supuesto, esta gracia es el drama forzado de Clyde, si Clyde no la hubiera detenido, Mundungus se habría escapado hace mucho tiempo. Sin embargo, Mundungus no se atrevió a decir eso, el león feroz de ahora todavía estaba vívido, y la poderosa magia negra lo asustó un poco, por lo que solo pudo asentir y decir apresuradamente. Está bien, si hay algún trato la próxima vez. Definitivamente te daré un descuento del 5%. Clyde sonrió cuando escuchó esto y no insistió demasiado en el asunto de Mundungus. Escuche las palabras del comerciante y olvídelo, si habla en serio, perderá. Aún así, Clyde hizo una petición. La próxima vez que vuelva a negociar, elegiré la ubicación, no quiero involucarme en ningún accidente la próxima vez. Por cierto, ¿tienes alguna pista aquí? ¿Hay algún rastro de algunas criaturas mágicas raras? Preguntó Clyde. Querido amigo, te he proporcionado muchas criaturas mágicas a lo largo de los años, y es muy difícil encontrar las que cumplan con tus requisitos, sin mencionar criaturas mágicas raras y capaces, solo puedo decir que hago todo lo posible para encuéntralos. Cuando Mundungus escuchó las palabras de Clyde, Clyde se encogió de hombros con indiferencia y dijo. No me importa nada más, solo necesito lo que quiero, encuéntralo y tú me pagarás, está bien, no es demasiado pronto, debería volver la próxima vez. Tengo algo que quiero, recuerda informarme con antelación. Las palabras cayeron y la figura de Clyde desapareció en un instante. Mundungus miró cautelosamente a su alrededor, y la figura también desapareció y abandonó el lugar. Esa noche estaba realmente asustado e iba a tomar una copa para aliviar su pánico. La figura apareció en su habitación, y tan pronto como apareció, Clyde sintió que algo andaba mal. Una intención asesina golpeó su corazón y una mirada fría era tan fría como un cuchillo cayendo sobre su cuerpo. Clyde giró lentamente la cabeza para mirar en la dirección de sus sentimientos, y una hermosa figura sentada detrás de su escritorio, sus dos muslos blancos que emitían una leve fluorescencia sobre el escritorio, expuestos a la mirada de Clyde. Los ojos de Clyde se congelaron levemente, luego se quitó la capa, con una brillante sonrisa en su rostro, y caminó hacia la hermosa figura. En el momento en que Clyde se quitó la capa, el rostro de Clyde había vuelto a su apariencia original, no era un mago disfrazado, ni tomó la poción multijugos, sino la habilidad de una criatura mágica llamada Bogarts. Bogart, una criatura mágica más allá de los límites de las especies, no tiene forma fija y es capaz de transformarse en lo que cualquiera teme. Y después de que Clyde obtuvo el patrón mágico de Bogart, iluminó la mitad de los nodos mágicos, y apareció esta habilidad como la de un mago disfrazado, y podía cambiar su apariencia a voluntad. Oh querida Adele, la diosa de mi corazón, tu llegada ha llenado por completo mi corazón vacío. Clyde se acercó al fondo del escritorio y estaba a punto de sostener en sus brazos a Adele, que estaba sentada en una silla. Sin embargo, una varita de aliso presionó contra el pecho de Clyde, separándolo de ella medio metro. Clyde se quedó inmóvil y miró a Adele con cierta confusión. ¿Qué estás haciendo estos días? No he venido a verme, te he estado buscando y no he podido verte, si no hubiera estado esperando aquí hoy, ¿cuánto tiempo pasaría antes? Te vi, y ahora regresaste en medio de la noche, diciendo, ¿tienes a alguien más? Ya no me quieres, si es así, puedes decírmelo, no te molestaré. Adele miró a Clyde. Inexpresivamente, Clyde había aparecido frente a ella menos de cinco veces en aproximadamente un mes. Al igual que Clyde lo hizo la última vez en Albania, se quedó afuera en el frío. Ella vino esta vez para preguntar claramente, ella también es una mujer que se atreva a amar y odiar, mientras la respuesta de Clyde sea así, renunciará directamente. En ese momento, frente a Adele, que estaba jugando un poco malhumorada, Clyde se tocó la nariz con impotencia. Se arrepintió un poco de haber encontrado una novia. Sin embargo, quien dejó que ésta fuera la novia que buscaba, entonces tuvo que convencerla. En su vida anterior no tuvo la oportunidad de probar la dulzura del amor, pero aceptó fácilmente a Adele en esta vida, lo que le hizo sentir la dulzura del amor. Es solo que el mal carácter a veces de Adele le produce dolor de cabeza y le impide concentrarse en sus propios asuntos. Sin embargo, aunque esta vez desairó a la otra parte porque quería resolver la maldición de la clase de defensa contra las artes oscuras, de hecho fue su propio desaire hacia ella. Volvió en sí para perder los estribos, pero se entendió. Es solo que él también tiene que explicar claramente y dejarle saber a Adele lo que está haciendo. De lo contrario, el malentendido se profundizará y se volverá más problemático. Clyde dio un paso adelante con la varita en su pecho y levantó a Adele directamente del asiento. ¿Qué vas a hacer? Estoy enojada ahora mismo, estoy enojada, no me toques. Adele lucha con fuerza, mirando obstinadamente a Clyde a los ojos, como si le dijera, ahora estoy enojada, y las consecuencias son graves. Sin embargo, al ver a Adele retorcerse en sus brazos, Clyde no estaba acostumbrada a ella en absoluto y le dio una bofetada. Ah! Adele dejó escapar un grito de dolor, apretó los dientes y miró a Clyde, y miró a Clyde, finalmente sus ojos se posaron en el cuello de Clyde, como si quisiera morderlo hasta dejarlo sin aliento. Sé obediente, si quieres escuchar mi explicación, tienes que dejarme sentarme, no, si te sientas en mi lugar. Entonces solo puedes dejarte sentar en mis brazos. Sentada en el asiento y sosteniendo a Adele en sus brazos, Clyde habló en un tono un tanto pesado. Adele ignoró las palabras de Clyde y lo mordió en el cuello de un solo mordisco. Por supuesto, Adele no presionó demasiado, pero también podía hacer que Clyde sintiera dolor, lo que podría considerarse como un castigo para Clyde por simplemente abofetearla. Clyde jadeó, no porque le doliera, sino porque su cuello estaba muy sensible, y ser mordido por Adele de esta manera instantáneamente lo hizo un poco incapaz de quedarse quieto. Reprimiendo los latidos de su corazón, Clyde lo golpeó con fuerza nuevamente y dijo, me he convertido en profesora de la clase de defensa contra las artes oscuras en Hogwarts. Una simple frase atrajo instantáneamente la atención de Adele, y la fuerza de la boquita que mordía el cuello de Clyde fue la mitad más pequeña, como si se hubiera convertido en un estado de ánimo entre amantes. Pero también hace que Clyde reprima con más cuidado los latidos de su corazón. Adele reacciona, suelta su boquita, sostiene su cuerpo con las manos y mira fijamente a Clyde. Cariño, ¿no dijiste que la profesora Mkgonagall no te dejaría ser profesora de defensa contra las artes oscuras? ¿Cómo es que ahora dices que eres profesora de defensa contra las artes oscuras? No sabes lo peligroso que es este profesor. ¿Cómo puedes seguir tan tranquilo? No, no puedes ser el profesor de defensa contra las artes oscuras, eso es demasiado peligroso, vayamos a Francia, si quieres ser profesor, puedes probar con Beouts Buttons, también hay un escasez de buenos magos como tú. Adele dijo con un poco de prisa, y una serie de preguntas salieron de su boca. Oye, Adele, esto no puede funcionar, te lo prometí, no puedes dejarme ser una persona. Quien no cumple mi palabra, sé que esta posición es peligrosa, pero no importa, no llevo más de un mes parado, he estado en muchos lugares, quiero encontrar algo que rompe la maldición, y el trabajo duro dará sus frutos, y finalmente déjame encontrar una magia muy antigua, para poder evitar ser maldecida e incluso evitar el daño causado por la mala suerte. Clyde habló de sus preparativos. Por supuesto, sus palabras eran verdaderas y falsas, y le era imposible decir la verdad sobre su capacidad para ver los patrones mágicos en el cuerpo de la criatura mágica, y nunca dejaría que otros supieran cosas tan increíbles. ¿En serio? No lo creo, a menos que me lo muestres, no puedes ir a Hogwarts y ser esa profesora. Dijo Adele con mucha fuerza. Ahora Adele, bajo la amenaza de la vida de su amante, se olvidó por completo de perder los estribos. Y ahora solo siente que no puede dejar que Claire corra riesgos. Claire rodeó la esbelta cintura de Adele con ambas manos, la abrazó con fuerza y dijo en voz baja. No puedo probarte nada todavía, pero estoy bastante segura de que la maldición de la clase de defensa contra las artes oscuras es es real, y en mi percepción, estoy rodeado por una capa de niebla, que está llena de malicia y siniestro. No hicieron mucho por mí y la magia que encontré me mantuvo fuera de mi cuerpo. Al ver los ojos de Adele todavía llenos de preocupación, Claire tocó su largo y sedoso cabello rubio, se cubrió el par de muslos blancos, delgados y largos y redondos con una mano y bromeó con una sonrisa. No te preocupes, tengo que jugar con estas piernas. Por unos años más, no puedo soportar a mi querida señorita Adele. Mientras hablaba, la mano de Claire le pellizcó los muslos redondos de manera deshonesta, lo que provocó que Adele le dirigiera una mirada en blanco. Claire, te hablo de negocios, aunque creo lo que dices, pero eso no garantiza que no tendrás un accidente, no puedes arriesgarte a ser la clase de defensa contra las artes oscuras por tu cuenta. Ve a hacer algo al respecto, yo. Ah, ¿qué me estás escuchando? No lo toques. De repente, un sonrojo apareció en el rostro de Adele, y ella cambió hacia Claire con algo de enojo y dijo. Hermosa señorita Adele, frente a usted tan hermosa, siento que estoy haciendo mi trabajo ahora mismo. Dijo Claire con una sonrisa, y sus manos se volvieron aún más deshonestas. Bastardo, Claire, eres una idiota, cada vez que... ¡Wow! Al mediodía del día siguiente, cuando el sol entró por la ventana en el rostro de Claire, sus ojos se movieron y finalmente se despertó. Claire abrió los ojos, la... confusión en sus ojos brilló y fue reemplazada por King Ming, mirando a la hermosa mujer en sus brazos, no pudo evitar frotarse la cintura. Por desgracia, más de un mes pasado en el nodo mágico que iluminó el patrón demoníaco del ratón Mothra ha estado agotando energía. Además, anoche hubo un pequeño accidente en la primera mitad de la noche, y en la segunda mitad de la noche, hizo todo lo posible para disculparse y convencer a Adele de que fuera feliz, y no se quedó dormido hasta que fue casi amanecía, lo que hizo que su espíritu y su cuerpo cayeran exhaustos, y durmió hasta despertar ahora. Claire estaba a punto de levantarse lentamente, pero Adele parecía abrazarlo con demasiada fuerza y, tan pronto como hizo un movimiento, las pestañas de Adele temblaron y abrió los ojos. Los... ojos azul agua se encontraron con los ojos azul hielo de Claire, y la mirada en blanco parpadeó, y Adele recordó los acontecimientos de la noche anterior. Un atisbo de molestia brilló en los ojos de Adele, se dio la vuelta y montó sobre el cuerpo de Claire, torció su cintura como una serpiente de agua y dijo con saña. Bastardo, ¿no te gusta resolver los problemas de esta manera? La anciana te dejará resolverlo hoy, te hará saber lo que significa no tener tierra arada, solo vacas cansadas. Is. Claire quedó atónita por este cambio repentino, y antes de que pudiera reaccionar, fue presionada debajo de Adele, junto con la estimulación de Adele. En un instante, la batalla comenzó de nuevo, esta batalla se libró en la oscuridad, el sol y la luna estaban oscuros y el cuervo dorado no pudo soportar mirarlo directamente y cayó detrás de la montaña. Por la noche, no sé qué hora es, Claire abrió los párpados como si estuviera presionando contra dos montañas, sus ojos estaban oscuros y miraba al techo aturdida, aturdida. Lo único que Claire quiere hacer ahora es volver a su vida pasada y matar a esos tipos que difunden rumores en internet. ¿Qué amor se hace? Lo que haces cada vez te encanta más. Y todo tipo de sopa de pollo tóxica, todo es mentira. Desde las primeras horas de la mañana hasta el presente, si no fuera porque mi cuerpo estaba más allá de la gente común, temo que cualquiera tendría que morir de agotamiento, e ir a hablar con Dios Jesús y ellos, ¿dónde hay algo que amar o no amar? Pobre de mí. Después de todo, todavía era joven y me enamoré de ellos. No sé cuánto tiempo pasó, Claire sintió que la belleza en sus brazos se movía y luego dejó escapar un suave gemido lleno de consuelo. Bueno, querida, lo haré la próxima vez. Adele abrazó a Claire con fuerza y le susurró. Claire miró fijamente al techo y no respondió durante mucho tiempo. Efectivamente, la canción tiene mucha razón, la mujer debajo de la montaña es un tigre, o de esos que comen personas y no escupen huesos. Está cansado, destruido. Sintió que esto era más agotador que enfrentar la maldición de Voldemort, y si lo hacía unas cuantas veces más, tenía mucho miedo de morir en el camino para explorar todo tipo de patrones mágicos, y moriría aquí. Aunque este tipo de muerte es el sueño de muchos hombres, él no quiere morir joven. Luego, Claire corrió directamente a Hogwarts y no dijo nada al respecto. Afortunadamente, cuando ya casi era hora de que comenzaran las clases, Claire llegó a Hogwarts y limpió y modificó ligeramente la oficina que le habían asignado en el tercer piso, convirtiéndola en su estilo favorito. Mesas y sillas de caoba, sofás mullidos, estanterías cuidadas y un botellero de diseño propio marcan una gran diferencia en el estilo de esta clase. Ese es el resultado de un día de trabajo en Claire. El tercer día de la llegada de Claire a Hogwarts, él estaba en el lavabo de meditación observando el patrón mágico de la rata motra, iluminando los nodos mágicos de su cuerpo. De repente, la mente de Claire se movió, su conciencia se retiró del recipiente de meditación y giró la cabeza para mirar a un lugar. Un Fénix Patronus aparece allí, la voz de Dumbledore sale de su boca. Profesor Lindemann, por favor diríjase al pasillo del lado derecho del cuarto piso. Claire observó al Fénix Patronus alejarse volando, frunció el ceño y un pensamiento surgió en su mente cuando escuchó ese lugar familiar. El viejo Dentown no quiere arreglar el nivel él solo, ¿verdad? Anoche todavía estaba viendo la primera película de Harry Potter que recuerda, para profundizar su impresión y evitar algunos problemas. Hoy Dumbledore se había permitido ir al pasillo del lado derecho del cuarto piso, lo cual debía haber estado relacionado. Quirrell, que también es nuevo en la película este año, tiene un troll y debería haber aprovechado esta oportunidad. Sin embargo, realmente no quiero involucrarme en esto, esto es un problema, y también podría permitirme encender el nodo mágico cuando tenga este tiempo. Sin embargo, Dumbledore habló y Claire tuvo que irse. Después de ordenar brevemente, Claire salió de su oficina. Estaba muy cerca, pero caminó seis o siete minutos hasta llegar al lugar señalado. Cuando Claire vio a la gente parada en el pasillo, comprendió que había adivinado correctamente. Sin embargo, ahora no puede evitarlo y, cuando llegue el momento, organizarán un sencillo juego infantil. Así es, en opinión de Claire, este nivel es similar a un juego de niños, de lo contrario, al final el trío no lo superaría fácilmente. Director Dumbledore, Profesor Amcdonagall, Profesora Flidwick, Profesor Snape, Profesora Sprout, Profesor Quirrell, Agrit, Hola, todos están aquí, será una reunión de profesores aquí. Claire saludó a la multitud. Llegaron todos y él fue el último. Todos asintieron con la cabeza hacia Claire, algunos con curiosidad en sus ojos, otros con disgusto. Claire, me alegro mucho de haber escuchado a la profesora Amcdonagall decir que estás aquí para dar la clase de defensa contra las artes oscuras, y tengo que pasar a tomar una copa cuando tenga tiempo para que puedas ver a mis pequeñas bellezas. Al ver la llegada de Claire, Agrit habló con entusiasmo, estaba demasiado familiarizado con Claire, Claire había estado en contacto con criaturas mágicas debido a la necesidad de Goldfinger, y Agrit tenía el deber de proteger el bosque prohibido, Claire había tratado a menudo con Agrit cuando ella estaba en la escuela, y se puede decir que Agrit era la persona con la que estaba más familiarizado además de la profesora Amcdonagall. Agrit, solo he podido poner la oficina en orden durante los últimos dos días, y vendré a verte por la noche con un buen vino. Claire pasó los dos días que estuvo en Hogwarts descansando en su oficina para recargar pilas. Además de encender el nodo mágico, vi la película varias veces y no tuve tiempo de conocer a otros profesores. También estaba muy feliz de volver a ver a Agrit esta vez, y cómo pudo haber conocido a un viejo amigo. Aunque estuvo borracha en su vida anterior, Claire todavía no puede cambiar su amor por la bebida. En su opinión, ni siquiera cruzarse es una cuestión de beber, sino de no poder beber uno mismo. Si no puede servirse mil tazas, ¿aún podrá encontrarse a sí mismo a través del cruce? Al final, es todo tu problema y no tiene nada que ver con el alcohol. Claire, Hogwarts te da la bienvenida a unirte, por supuesto, la ceremonia de bienvenida es el día de los nuevos estudiantes, te traje aquí hoy porque tengo algo importante aquí que poner en Hogwarts. Y no puedo cuidarlo todo el tiempo, así que le pedí al profesor que lo preparara para que pueda permanecer seguro en Hogwarts. Dumbledore miró a Claire e interrumpió sus riendas con Agrit. Cuando todos escucharon esto, todos asintieron pensativamente, indicando que entendían, pero Kirrell bajó la cabeza y la luz en sus ojos siguió parpadeando. Sabía lo que era, y había ido a Gringops a robarlo pero no lo había hecho, y había pensado que Dumbledore ya se había apoderado de él, y ahora sólo había confirmado la idea. Ahora que Dumbledore ha hecho tal cosa y ha permitido que tantos profesores organicen protección al mismo tiempo, entonces ha vuelto su oportunidad. Siempre que pueda saber más sobre los arreglos de varios profesores, tendrá más oportunidades a la hora de robar en el futuro. Futuro. Dumbledore condujo a algunas personas a la habitación al final del pasillo, llegó a una trampilla, se dio la vuelta, miró a todos a través de las gafas de media luna y dijo. Aquí mismo, profesor, utilice los medios que mejor domina. Para fortalecer la protección de este lugar. Con eso, Dumbledore se tomó un momento con su varita en la mano, la trampilla se abrió y él saltó primero. Varios profesores escucharon esto y siguieron a Dumbledore. Claire estaba atrás, y con un movimiento de su varita, se aplicó un hechizo de levitación a su ropa, cayendo lentamente hacia abajo. Después de un momento, Claire tenía los pies en la tierra, mirando todo a su alrededor, como si sintiera algo diferente y una leve ola de poder mágico todavía se estuviera extendiendo. Parece un espacio recién excavado. No, sería más exacto decir que se había aplicado el encantamiento de estiramiento sin rastro para que ese espacio apareciera aquí. El Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería fue fundado por los cuatro fundadores, quienes desarrollaron millones de métodos de magia y alquimia para proteger la escuela. Es imposible para la gente común crear ese espacio en una escuela tan mágica, y sólo el director tiene derecho a hacerlo. Y esto es exactamente lo que Dumbledore ha preparado especialmente. Caminando por las habitaciones vacías, hasta la parte más profunda, a través de un pasillo, había un gran salón, Dumbledore se paró en el borde del pasillo, miró a las personas que seguían detrás y dijo, empecemos por aquí, ¿quién vendrá primero? ¿El profesor? Cuando todos escuchan esto, se ven unos a otros, esta última línea de protección es importante y muy importante, y se puede decir que es inútil. Si la protección asignada por tantos de sus profesores se rompe uno por uno y llega a su fin, también significa que la fuerza de esa persona es muy fuerte. Si es así, no hay diferencia entre ponerlo en el primero y ponerlo en el último. Claro, también es posible que el nivel que le han asignado bloquee el futuro en el primer nivel, y los niveles posteriores sean inútiles. Varios profesores pensaron en esto, y ninguno habló primero, pero el profesor Snape no dudó en absoluto, caminó directamente hacia el camino por donde había venido y dijo, ya voy, después de hacer todo esto aburrido, me voy. Volver y ver hervir mis pociones. Al escuchar esto, los profesores siguieron al profesor Snape por el camino que habían venido. Cuando todos salieron del pasillo y llegaron a una habitación, Snape sacó una botella de poción que no sabía qué era, la descorchó y la varita del profesor Snape la metió en la boca de la botella, y la poción en la botella de cristal se convirtió en una línea de agua y voló hacia el pasaje con el movimiento de su varita. Uf. La poción llegó a la entrada del pasaje y estalló en llamas, llenando todo el pasaje. La varita del profesor Snape volvió a apuntar a la botella de cristal que tenía en la mano, y la botella de cristal voló, convirtiéndose en una mesa en el aire y aterrizando en el medio de la habitación. Snape luego sacó tres pociones más y las colocó sobre la mesa. Después de hacer todo esto, Snape miró a Dumbledore y dijo. Te diré cómo elegir cuando regrese, y si bebes la poción equivocada, no me culpes por no avisarte con anticipación. Ahora es tu turno, será mejor que te apresures. Con eso, Snape caminó hacia un lado. No se fue, quería ver qué haría el profesor para proteger el lugar. Yo, lo haré, en la siguiente, habitación, creo, quiero ponerlo en, jefe troll, puedo, agarrarlo y ponerlo allí. Al, ver esto, Kirrell habló de repente. En ese momento, la cabeza de Kirrell estaba envuelta en un turbante púrpura, al igual que Asan. Según ese, si Snape no había desertado, lo más probable era que fuera su propia gente, y él custodiaba el lugar más interno y él luego se colocara él mismo, para facilitar sus propias acciones. El profesor Snape miró a Kirrell y el aire, y se frotó ligeramente el antebrazo, de donde surgió una sensación de ardor. Cuando los otros profesores escucharon esto, todos asintieron levemente y no dijeron mucho sobre el asunto, pero la profesora Mkgonagall dijo. Entonces déjenme pasar a continuación, ya he descubierto que llegar allí. Varios de ellos asintieron nuevamente cuando escucharon las palabras de la profesora Mkgonagall. En este punto, la profesora Mkgonagall hizo una pausa, miró a su alrededor, agitó su varita, el terreno de la habitación tembló levemente y aparecieron piedras frente a ella, abriendo un enorme plano del suelo. Las líneas se entrecruzan en la parte superior para formar cuadrículas del mismo tamaño, convirtiéndose en un enorme tablero de ajedrez. La profesora Mkgonagall volvió a agitar su varita y las piedras frente a ella cayeron hacia el tablero de ajedrez, convirtiéndose en grandes estatuas y aterrizando en el tablero. Principalmente estoy retrasando el tiempo en este nivel, y creo que el tiempo para terminar una partida de ajedrez mágico nos llevará hasta aquí. Dijo la profesora Mkgonagall. Al ver que estos niveles estaban establecidos, Claire lo pensó por un momento y decidió diseñar el siguiente nivel. Pensando en esto, Claire no dudó y dijo. Profesores, yo seré la próxima, puede que no esté muy bien organizado y me gustaría pedirles orientación a los profesores. El grupo asintió y siguió a Claire a la siguiente habitación, donde Claire escaneó la habitación e hizo un movimiento con sus manos. Tan pronto como observó la disposición de varias personas, Claire tuvo una idea y pensó en qué tipo de nivel organizaría a continuación. Bien vigilados, todos protegidos. La varita de Claire se agitó y una barrera defensiva invisible cubrió toda la habitación, incluso dentro de sus pies. Se puede decir que mientras entres a esta habitación, equivales a entrar en un espacio cerrado. Este tipo de magia defensiva convencional no hizo que a varios profesores les importara, pero las siguientes acciones de Claire hicieron imposible que varios profesores le quitaran los ojos de encima, e incluso la mirada de Dumbledore sobre Claire cambió. Hechizo de estiramiento sin rastro. Vi a Claire agitar su varita lentamente, y el poder mágico invisible se extendió instantáneamente por toda la barrera de defensa, abriendo densos pasajes sobre la barrera de defensa, como un hormiguero que se extiende en todas direcciones, y millones de salidas penetraron la barrera, conduciendo al dentro de la barrera, y se extendió gradualmente por toda la barrera. Varias personas sintieron esta fluctuación del poder mágico, y todos vieron qué tipo de hechizo había lanzado Claire, y sus ojos se llenaron de sorpresa cuando miraron a Claire. Estírate sin dejar rastro. Este no es un hechizo de estiramiento sin rastro ordinario. Todos vieron que el espacio aquí fue abierto por el hechizo de estiramiento sin rastro, y de acuerdo con las reglas del hechizo de estiramiento sin rastro, un espacio sólo puede ser efectivo cuando el hechizo de estiramiento sin rastro se lanza por primera vez, para garantizar la estabilidad del espacio. Desde que se introdujo el hechizo traceles stretch, nunca había habido un precedente de que el hechizo traceles stretch se lanzara dos veces en un espacio. Y hoy, vieron a Claire abrir algo de espacio nuevamente en un espacio abierto por el encantamiento de estiramiento sin rastro. Aunque el espacio abierto no es grande, es suficiente para cambiar la percepción del encantamiento de estiramiento sin rastro en el mundo mágico durante miles de años. Si tal descubrimiento fuera publicado, ciertamente causaría un shock en el mundo mágico y cambiaría por completo algunos conceptos. Al pensar en esto, todos miraron los movimientos de Claire con más seriedad. Fligwick, en particular, era profesor de encantamientos, y esta nueva forma de pensar sobre el uso de los encantamientos era una tentación interminable para él. Es como si LSP viera una belleza incomparable y un gourmet se encontrara con una comida deliciosa, la misma tentación. Con el movimiento de la varita de Claire, todo el encantamiento parecía existir en una colmena, y millones de personas en el encantamiento eran invisibles a simple vista. Uf. Claire dejó su varita y exhaló suavemente, un fino sudor fluía de su frente, la operación de ahora lo hizo concentrarse demasiado y consumir mucha energía, pero afortunadamente, finalmente se hizo. Está todo petrificado. Este no fue el final, bajo la mirada de todos, la varita de Claire, que había respirado levemente, apuñaló hacia adelante y una luz del grosor del cuenco estalló, golpeando la barrera. Todos miraron la espesa luz mágica frente a ellos, sintiendo la magia contenida en ella, y sus ojos se abrieron un poco. El nivel de este hechizo de petrificación ya era superior al de la mayoría de ellos, y cualquier profesor necesitaría un poco de esfuerzo para resistir este golpe. Claire realmente los sorprendió en poco tiempo. No esperaban que Claire hubiera cambiado tanto en unos pocos años. Y su mirada no se detuvo en el cuerpo de Claire por mucho tiempo, y no pudieron evitar mirar por encima de la barrera. La luz emitida por la varita fue absorbida por el pasaje abierto sobre la barrera y rápidamente convergió en un espacio sobre la barrera. Era un espacio muy especial, conectado por millones de pasajes, como un sistema central, desde el cual millones de pasajes se extendían en todas direcciones. La luz de la varita de Claire continuó hasta que el espacio se llenó con el poder del encantamiento de petrificación. Débil. Cuelguen al almirantazgo boca abajo. Excepto por tus armas. Las piernas se ponen rígidas y mueren. Date prisa y sé encarcelado. Explosión de rayo. Dividido. Las llamas están ardiendo. Huesos rotos. Luego, Claire lanzó uno tras otro hechizos, llenando los sistemas centrales sobre la barrera. En ese momento, el cielo sobre la barrera brillaba con varios colores y era tan hermoso como el cielo estrellado. Después de hacer todo esto, Claire exhaló un profundo suspiro de alivio, miró a todos y dijo con una sonrisa. Casi lo tengo aquí, lo arreglaré después de salir y acabo de abrir este lugar. Varias personas miraron a Claire con los ojos llenos de curiosidad e indagación. Agrid no pudo evitar preguntar. Claire, ¿qué te pasa aquí? Ni siquiera puedo entender lo que estás arreglando. Jeje, son solo algunos hechizos simples y ordinarios que tratan con otros magos, y no hay nada especial. Claire dijo algo casualmente. Oh, sí, estoy un poco interesado, ¿por qué no me dejas probar el poder de tu nivel? De repente, una voz plana sonó y todos miraron al profesor Snape al fondo de la multitud. Claire miró al profesor Snape y se disculpó. Me siento honrada de que el profesor Snape esté interesado en mi arreglo, pero es solo un pequeño truco, no puedo compararme con usted y me temo que lo decepcionaré. Profesor Lindemann, estoy seguro de que los graduados de Hogwarts no nos decepcionarán, sin mencionar que es mejor encontrar los problemas con anticipación y resolverlos con anticipación, para no cometer ningún error más adelante. El profesor Snape miró a Claire con una expresión en blanco, como si hubiera decidido darle una oportunidad a Claire. Bueno, ya que el profesor Snape insiste en la tentación, está bien, director Dumbledore, profesores, salgamos primero. Dumbledore miró la espalda de Claire y luego miró el encantamiento circundante, había una mirada pensativa en sus ojos, pero no dijo mucho, también quería ver hasta qué punto había crecido ahora este antiguo cachorro de león de Gryffindor. Cuando todos llegaron al borde de la barrera, Claire vio que todos la seguían y con un ligero movimiento de su varita, se abrió un portal en la parte superior de la barrera, permitiéndoles a todos salir. Después de que todos salieron, Claire miró al profesor Snape restante y dijo, profesor Snape, ¿está listo para que comencemos? El rostro tranquilo del profesor Snape no cambió en lo más mínimo y asintió con indiferencia. Al ver esto, Claire agitó su varita nuevamente y la barrera se cerró. Protección de armadura. Protección de armadura. Protección de armadura. Uno por uno, se lanzó el hechizo de armadura de hierro y una capa de luz mágica se cubrió una vez más fuera de la barrera defensiva, fortaleciendo la defensa y elevando el nivel de defensa directamente a el nivel estratégico. 10.000 balas. Después de hacer todo esto, la varita de Claire perforó directamente el encantamiento, y cuando este hechizo se integró en el encantamiento, el poder mágico en los tres espacios centrales sobre el encantamiento surgió rápidamente, como una bala de cañón fuera de la cámara, avanzando por el pasillo uno. Uno por uno, saliendo corriendo de la boca del pasaje. Wash. Docenas de hechizos del grosor de un dedo estallaron desde diferentes salidas, disparándose hacia Snape que estaba de pie. El profesor Snape tranquilamente dio dos rápidos pasos hacia atrás, esquivando la mayoría de los hechizos que le llegaban, y al mismo tiempo su varita apareció en su mano, y la varita cortó el aire en un elegante arco, enviando los hechizos a volar. Docenas de hechizos se estrellaron contra el espacio vacío de la barrera, pero en lugar de explotar, se precipitaron hacia el pasaje de la barrera y desaparecieron. Luego, más luces encantadas se encendieron en todas direcciones, apuntando al profesor Snape. El profesor Snape estaba ocupado lidiando con esos hechizos en el encantamiento, y no se molestó en observar nada, y no vio los hechizos que se precipitaron hacia el pasaje de regreso a sus respectivos espacios centrales. A través del pasaje, fusionándose con la magia original, formando un circuito cerrado de poder. Luego volvió a disparar y se disparó a sí mismo de nuevo. Fuera de la barrera, varios profesores pudieron verlo claramente, varias personas se miraron entre sí y todos vieron solemnidad y curiosidad en los ojos de los demás. Con este diseño, a menos que se agote toda la magia en el espacio central del encantamiento, o se rompa por la fuerza el bloqueo del encantamiento, será difícil pasar este nivel. Por supuesto, fue entonces cuando empezó. Los hechizos no pueden durar para siempre, e incluso si no se usan, su duración es limitada, es sólo cuestión de tiempo. Esta pregunta no sólo fue pensada por los profesores de afuera, sino también por Snape en el encantamiento. Sin embargo, Snape no eligió una solución que consumiera mucho tiempo y ahora tenía que probar el poder del nivel de Claire, ¿cómo podía ser tan conservador? Como resultado, el profesor Snape colocó un hechizo de armadura de hierro a su alrededor y su cuerpo se movió dentro de la barrera, esquivando el aluvión de hechizos. Al mismo tiempo, la varita en la mano del profesor Snape estalló en una serie de hechizos, chocando con los hechizos disparados desde dentro de la barrera, emitiendo un rugido. Entonces, el hechizo de colisión se disolvió dentro de la barrera, y Snape aprovechó esta oportunidad para disparar su varita y acercarse rápidamente a la barrera opuesta. Esquivando innumerables hechizos, derrotando cientos de hechizos y pagando el precio de la derrota de su propio amuleto de hierro, el profesor Snape viajó desde el centro de la habitación hasta Claire y los demás. Detener. Al ver esto, Claire disparó un rayo de luz desde la punta de su varita y se fusionó con el encantamiento, y en un instante, el hechizo de la explosión se detuvo y desapareció de la vista de todos. Con un movimiento de su varita, se abrió un portal en la barrera, permitiendo al profesor Snape salir. Snape tocó a Claire y comentó con indiferencia. Son todas las campanas y silbatos, es bueno verlo y puedes usarlo como un espectáculo de fuegos artificiales cuando comience Hogwarts. El tono del profesor Snape era plano, pero cualquiera podía escuchar el desdén en sus palabras. Kirrell había estado observando cuidadosamente cómo Snape había logrado pasar, y se sintió aliviado al ver que Snape había llegado sano y salvo, a pesar de un poco de esfuerzo. Aunque no es tan fuerte como Snape, confía en poder superar a Claire. Kirrell no pudo evitar sonreír y miró a Claire para ver si reaccionaría a las palabras de Snape y si se enojaría y renunciaría a preparar el nivel. Si las cosas llegan a ese punto, estará feliz de verlos. Sin embargo, Kirrell se sorprendió cuando vio la expresión de Claire, porque vio una sonrisa en el rostro de Claire y no pareció tomarse en serio las palabras de Snape en absoluto. No sabía lo que estaba pasando y sus ojos estaban llenos de dudas. Pronto, Claire dio su respuesta. Vi una sonrisa en el rostro de Claire y dije modestamente. El profesor Snape tiene razón, solo soy un principiante que se ha graduado del mundo mágico durante unos años, así que, naturalmente, no puedo compararme con el profesor, solo puedo tomar aprovecha los trucos y ahuyenta con los números a posibles ladrones. Mientras las palabras caían, la varita de Claire se encendió ligeramente de nuevo en la barrera frente a todos. Diez mil balas. Wash, wash, wash. En el momento siguiente, todo el poder mágico en los diez espacios centrales del encantamiento se emotinó, corriendo salvajemente en innumerables pasajes densos y salió disparado a gran velocidad. En un instante, miles de luces encantadas llenaron instantáneamente la vista de todos, cubriendo toda la habitación que Claire había organizado con millones de encantamientos. Esta es la verdadera salva de diez mil balas. Cuando todos vieron una escena así frente a ellos, sus bocas se abrieron gradualmente lo suficiente como para caber en el tamaño de un huevo de pato y miraron la escena frente a ellos con asombro. Incluso los ojos de Dumbledore no pudieron evitar abrirse, mirando la habitación a través de los ojos en forma de media luna, no, una olla grande, no, una pala grande, no, de todos modos, era como una cortina de luz mágica cayendo del cielo. Bloqueó completamente la visión frente a ellos y no pudieron ver el pasaje del otro lado. Diez. Todos volvieron a sus sentidos, todos jadearon y miraron a Claire en estado de shock, el significado en sus ojos era obvio. Esto es lo que llamas un principiante, que puede alcanzar ese nivel, temes no estar bromeando. Las comisuras de la boca de Snape se movieron frenéticamente en su rostro indiferente, y giró la cabeza para mirar hacia un lado, no quería ver el rostro de Claire, realmente hacía que la gente no pudiera salir del escenario. Y el peor parecido de estas personas debería ser Kirrell. Al principio, todavía estaba contento de ver pasar a Snape, pensando que podía hacerlo él mismo. Pero ahora, es esta cortina de luz mágica frente a él algo a lo que pueda resistir. Incluso si puede resistir 300 o 500 hechizos, ¿qué puede hacer? No son 300 o 500 hechizos, son miles de hechizos. En ese momento, el corazón de Kirrell estaba realmente muerto, si hubiera sabido que esto sucedería, mejor no ir a Albania a encontrarse con el señor oscuro. ¿De dónde obtendrá esto? ¿El respeto de los demás? Siempre que entres a este nivel por tu cuenta, me temo que serás bombardeado directamente hasta convertirlo en escoria. ¿Dónde hay alguna posibilidad de revertirlo? Por un momento, hubo un silencio inquietante en el pasillo. De repente, la profesora Mkgonagall miró a Claire y dijo. Profesora Lindemann, creo que mi nivel necesita mejorarse y, al observar su diseño de niveles, tengo una nueva idea y quiero mejorar mi nivel para hacerlo más fuerte y mejor. Claire asintió, sonrió y detuvo la cortina de encantamiento, abriendo la barrera para que la profesora Mkgonagall regresara. Sin embargo, la profesora Mkgonagall acababa de cruzar la barrera cuando apareció una espalda con cabello grasiento que no había sido lavado en meses. No dijo nada, pero como último nivel de diseño, ¿cómo podría diseñar peor que Claire? Al mismo tiempo, el profesor Flidwick y la profesora Sprout, dos profesores que aún no habían fijado el nivel, comenzaron a hacer una lluvia de ideas en sus cerebros. Tienen que encontrar una manera que no sea más débil que el nivel establecido por Claire, de lo contrario, se avergonzarán. Aunque estarán felices de enseñar a estudiantes excelentes, eso no significa que estén dispuestos a ser comparados con estudiantes excelentes. Son profesores de Hogwarts. ¿Cómo puedes admitir fácilmente la derrota?